Ah, no se ve nada en Black Ops 3 Ala, ala, ala Esperen un momento, ahora Ahora sí, buenas No se vean nada, ¿no? Ey, chicos, buenas noches ¿Cómo están? Hoy estaba meditando hacer directo Porque regresé del cine bastante lleno Y por cierto, la película que vi Horrible, Madame Web De verdad, las películas superhéroes están Por el suelo hoy en día Brutal, buenas noches, chavalines Muy buenas Si tienen ganas de ir al cine No vayan a ver esa película, por favor Porque se van a quedar aburridos ahí Muy buenas Hola, 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 hola Buenas noches Pacheco, Jürgen Boy Ryder, Pan Dulce Gans, el pana Axel Eh, Madame Web se llama ¿Hay algo de Spider-Man? Nada Mínimo, un easter egg nomás ¡Christian Cruz! Buenas, buenas Ya llegué, ¿qué tal? Christian, bienvenido Bienvenido Te quiero mucho Es que yo no entiendo La necesidad de Sony De sacar películas De personajes secundarios De Spider-Man, eh No lo entiendo Hemos tenido La de Morbius Las de Venom Estas ahora Dios mío Hola, el gato Sask Máximo Aguacate, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Belardo? Eric, bienvenido Yo quería ver Madame Web Solo para ver si hay algo De Spider-Man después De No Way Home No, 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 no hay nada Ni siquiera hay escena post-credito, eh No hay conexión todavía O sea, solo hay pequeños easter eggs ahí Que hacen referencia Pero nada Nada grande ¿Cómo conseguiste la máquina de Juger O pusiste Que pusiste en Insta? La compré, pa La compré, hermano Kevin, gracias por la rosa Una rosa, una rosa ¿Va a estar el equipo somber? Claro que no Obvio que no Bueno, me di cuenta que El mapa al menos de inicio No peta ¡José mata! Te llenaste de palomitas José, gracias por la bomba De hecho, no, José Me sentí un poco mal Porque normalmente Cuando yo voy al cine Como un sinvergüenza Como si no hubiese un mañana Pero hoy no O sea, dejé Bastantes palomitas Diría yo Así que Creo que ya he perdido el nivel Hernán Rodríguez Gracias por 18 meses Hermano Gracias por 18 meses Dando el miembro Jericho, ¿cómo estás? ¿A todo esto viste Godzilla? No Esa no la vi Es que hace rato Que no iba para el cine Pero gracias por la rosa Kevin, gracias por la rosa No es la primera torre Con 51 perks Si jugué una Pero la clásica Esta torre de pepinillos Va a estar difícil Porque qué tal Si no me toca Juger Y se me complica la vida De todas maneras No me voy hasta que la complete Ya saben, ¿eh? Ya saben cómo soy Pero Y mi día se me fue muy rápido Porque me desperté tarde Como a las 12 Entonces salí a cortarme el cabello Después fui un palcín Y ahí se me fue todo O sea, hoy no hice nada Doctora Evelyn Tower Muchas gracias Doctora Doctora Doc Te aseguro que no sé Timbra Mauricio, ¿por qué dices Timbra? Tú eres colombiano Timbra Eso no es de España Que dicen así ¿Qué dices? Vamos a ver Modificaciones Acá ponen otra vez los iconos De Shadows of Evil Porque me parecen muy facheros ¿Qué tal, Miguelito? Hillary Bailón Un saludo, Hillary Buenas, buenas Ya llegué ¿Cómo que un sorteo de Black Ops 3? Ayer ya sorté en Muro Welfare 3 Ahora espera que me conteste el ganador ¡Pipo! Hola papu Te mandé saludos Pero no me respondiste Pipo, perdón Gracias por la donación Pero donaste Perdóname Hola mi gordito Somber Hola bro Qué confianza, Dios Y me acabo de ganar un partido de básquet 32 a 15 Buena, Lalo Buena victoria, ¿no? Medio pela ¡Cuidado con la luz! Mateo Molina Gracias por la renovada de miembro Gracias pa Muchas gracias por el apoyo, muchachos ¿Qué tal, patrona? ¿Qué te pasa, Gabito? ¿Qué te pasa? Respeta, estúpida Homofóbico Y miren, está en oferta de Black Ops 4 ¿Vale la pena comprarlo? ¡Claro! Eh, bueno, ya está listo, ¿no? Vamos a jugar ¡Oh! Ahí está la bomba Here comes the money Money, 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 money Dale, dale Dale, dale Ashley, bienvenida Hola, gaming, ¿te llenaste de palomitas? Salúdame, gaming ¿Eres mi ídolo? ¿Qué tal, Lau? Bienvenido, pa ¡Pipo! ¿Pero te entiendes? ¿Difícil leer dos chats? Ah, bueno, sí También por eso, pa La verdad Perdóname la vida, hermano Se me dificulta a veces un poquito ¿Qué onda, Mario? Buenas noches Me dijeron que fuiste al cine Me acabas de escuchar, Gabito Madame Web Horrible Muy mala, la verdad Hola, sexy Ya, vamos a jugar Vamos a meterle A meterle nitro Salúdame, pa Eres mi ídolo Salud, Lau Ahí está Torre de pepinillos Y esta también la quiero jugar, eh Porque es como una casa Y se ve chida No creo que sea mejor que esta Pero igual Puede estar chévere, ¿no? Hay que darle Mbappé esta vez iba al Madrid Güey, no sé La verdad No me quiero ilusionar Porque es que ya Mbappé Me ha roto el corazón antes Pero Todo parece indicar Que no se va a quedar En el equipo catarino En el Qatar San Germán ¿Qué tal, Mateo? Un saludo para ti Ayer no vi el directo Porque estaba en cita Uy, ¿cómo te fue en la cita, pa? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Espero que el directo esté bien Oye, una cosa ¿TikTok va bien? ¿TikTok? ¿Qué pasó? ¿Se quedó pegado? ¿TikTok? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Lo único bueno de la película Es la morra ¿Tú crees que yo voy a ir a ver una película Por una tipa que se vea más o menos guapa? En el En el pastel, bro Bueno A ver A ver las máquinas Saludos, Moisés Bienvenido Mira, por ejemplo Hola, Papu Te mandé saludos Pero no me respondiste Bueno, las donaciones van atrasadísimas ¿No? Qué maravilla Qué bonito es lo bonito Sí va bien Ah, ok Qué raro Qué raro Te odio TikTok Hola, Gaming Muchas gracias por siempre estar Gracias a ti, carnal A ti por apoyar, ok No te preocupes Pero te entiendo Es difícil leer dos chats Ah, bueno Ay, Dios Ay, ay, ay No, 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 no Chicos, no ¿En qué me metí? No, no, no Mentira, mentira No, no estoy preparado mentalmente para jugar esto No estoy preparado Moisés, bienvenido, hermano No estoy mentalmente preparado para este mapa, Dios Oh, my God, guys Vamos a sufrir Como si no hubiese un mañana No, no, y aparte siempre tengo que saltar y usar el teclado para comprar esta arma Porque normalmente no puedo Ah, es que no me deja todavía hasta que no cargue las opciones Oh, Dios ¿Vio la UEFA Europa League? No, 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 no pude No pude Primera caída Oye, pero ¿por qué tarda tanto la barra de arriba? No me deja comprar el arma, what? ¡Papu! ¡Papu! Ah, ya Ok, listo Ahora sí me deja, vamos Arranca oficialmente la partida En la torre de pepinillos Hola, ver, random Bueno, puede, puede Que tenga que imitar amigos Puede, ¿ok? No voy a decir que la voy a pasar solo nada más Porque es que Tiene mala pinta No, y qué tal si se laguea, ¿no? Si consigo un montón de perks y se me laguea ¿Qué hago? Papelón ¡No! Oh, oh Eh, oh Oh, oh Ay, Dios Ay, Dios Ay, ay, ay Germán, gracias por eso, GG Oh, por Dios Oh, por Dios No, 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 no ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Es que tengo que comprar Quick De la única manera ¿Ves algo? Sigo esperando que pasa, Older Otra gaming CR7culón, bienvenido Eh, bueno Está complicado, eh Por fin me cambié de YouTube a TikTok ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¿Ya no te gusta YouTube? ¿O qué onda? Sí, lo único malo es esto, eh Que no sabía que iba a tardar tanto tiempo En cargar las opciones allá arriba ¿Por qué será, pues? ¡Dale, hijo! ¡Papas! Siento en juego de la época de Play 2 Por Dios ¡Saludos, Benjamín! Me hice ronda 43 Está bien, ¿no? Chido, la verdad Ok, ya ¿Salen zombies? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal, Seru? Un saludo para ti Ahora, lo ideal Sería poder Tener todos los perks, ¿no? Recuerden que como en este mapa No sube la huechica gamer Pues hay opción ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Vamos! ¡Pero! De verdad Yo no entiendo cómo se compra esa arma, eh De verdad Hay que ser un zapito Glock Glock Va a poner el arma ahí ¡Qué pesado el creador! ¡Qué pesado, de verdad! Moisés, gracias por eso ¿Cuándo jugamos pa? ¡Nunca! ¡Nunca, brody! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Algo chico! ¡Ay, el de la mosca! Bueno, gente Es un perk Hay que agarrarlo Tenemos el perk de la mosca Sí, señor Me sirve Sí, señor Y vamos a comprar el M14 Para reventar por acá ¿Ya le contestó el ganador? Puede ser Puede ser que no La logras Es por la rosa Una rosa Una rosa Oye, pero Si me gastará todos los quicks ¿Qué pasa? ¿La máquina ya no sale aquí o qué? No creo que tenga que ver No, no, no No, no, no No, no, no Me siento muy manquito Pero ¿Pero qué dices? Pero Oh my god Oh my god Bueno Recuerden que en este tipo de retos Vamos a reiniciar mucho No lloren porque reinicie ¿Ok? No lloren No lloren Pam, pam, pam Abel Un saludo Sí, también estoy en YouTube Es correcto, es correcto Correcto, señor Estoy frío Puede ser Pipo Gracias por esa donación Hermano Te quiero, Pipo Qué amable Aguanta ¿Por qué dice ronda 8? Wey, 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 wey Aguanta, aguanta, aguanta ¿Por qué dice ronda 8 ahí? ¿Qué dices? Espérate, espérate, espérate Mal elección de mapa Puede ser, eh No te quiero chupar Y eso a mí que me interesa, bro Eso a mí que me interesa, bro A ninguno de los dos los he visto jamás Hola, Naibot Omar Yair Luis Alfonso Un saludo ¿Petó? ¿Ha petado? Ah, no, no, no No ha petado Lo que pasa es que Si sale ronda 8 Eso está raro De ese que se buguea Entonces tengo que darle map restart Me parece Hola, Dr. Freaks No, no, ya, ya Ya respondió, tranquilos No se ha petado No nos volvamos locos Vamos a Vamos a darle Vamos a meter Uy Uy, uy, uy Aquí tenemos Widdoshwine Querido Widdoshwine Mira, vamos a hacerlo de esta manera ¿Ok? Jugando con cabeza De forma inteligente Lo único que necesitamos Es conseguir un potenciador Y ya, eso es todo Hola Douglas Llámese a un insta kill Y listo Y más nada Ah, bueno Pero si el estúpido este va a recargar Sería más fácil No, 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 no Uy Y X Ajá Muchas gracias por la dona Ahí está, listo Ya, ya, ya Ya pasó, gente Ya pasó lo feo Ya vieron Ya vieron Lo vamos a conseguir Y me voy a comprar esta cosa también Por favor Por favor Por favor Déjame comprar el perk Parece que no vamos a poder, eh Se me hace que este video va a valer más No, no, no Hoy huele a victoria, señor Hoy apesta a victoria Vamos Otro cabú Listo A ver qué sale aquí ¿Cuál será el perk? No, no, no Ahí está, mi no No, y lo peor es que lo compro O sea, ni siquiera lo pienso y lo compro, ¿no? ¿Cuál es el plan, gaming? Uy 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 ¿Qué? ¿Qué? Me sacó 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 Se me cayó un ídolo Literalmente Literalmente Me sacó, wey Me sacó ¿Qué pedo? A ver, vamos a banear este enfermo mental Que está spameando como retrasado Ahí está, listo Ya Listo Tú ser muy manquito No, un poquito, sí Moisés, gracias por esos GG's Muchas gracias Ya, perdón, grupo, Bane No, no, no Ahora sí Esta es la buena, muchachos Esta es la buena Pase lo que pase Hola, Sónico ¿Cómo estás? ¿Me maniaron a mí? No, 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 Naibot No, no, no Tú no En un futuro seré miembro Gracias, pa, qué amable Qué amable Spamer Sí, hay gente en TikTok, men Son demasiado spameros, eh Te lo juro Te lo juro, eh Es horrible a veces Vamos para acá Perfecto Me saluda Mi nombre es Vicente Hola, Vicente ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, carnalito Brody, papu? Chicos, dejamos que se fuera Quick Revive ¿Y ahora? No, 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 no No, no, no ¡Pero recarga! ¡Pero recarga! Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Yo no estaba preparado Mentalmente para esto, eh La verdad que no ¿Qué se come hoy? No, nada Ya fui para el cine Comí bastante Everson, bienvenido Muy buenas noches A ver, lo peor Es la reiniciada, ¿no? Que tarda mucho Hola, pancito Angel ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? No importa No importa A mí no me va a derrotar esto ¿Por qué se suben tan rápido Las rondas? Bueno, eso sí Creo que es normal Del mapa, eh No, no, afecta Que esté usando mod, pues Ahora, ahora, ahora Perdón, gaming Desbloquea porfa No, hermano Ya estás bloqueadísimo Ya estás bloqueado Por intenso, bro Comió gran... Comió granizado En el cine No, no, no Granizado, what? ¿A qué te refieres Con granizado? Pabricio ¡Vamos! ¿A qué te refieres Con eso? ¡Qué película Pa' mala La madame web, eh Película pa' mala Dios, Dios ¡Ey! No me pegues No me pegues, hermano Y aquí me va a dar Una Death Machine Espero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aumenta el tiempo De duración Cuando estás caído No me sirve de nada ¿Veíste la palomera De Doom? No, no, no Nada que ver, hermano Nada que ver ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! Pero... No, 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 no Pero... Calma Calma, calma, calma O sea, la de hacer la animación del perk Rápido te la sabes, ¿o no? Holder González Gracias por los colones Bienvenido, pa Bienvenido, te quiero mucho, eh Gracias por el apoyo Es que me desespera, me desespera que la animación tarda toda la vida Toda la vida tomándose el perk Bueno, está difícil la situación No nos vamos a engañar Hay que jugar con cabeza Con cabeza, chicos, chicos Hola Josué, ¿cómo estás? Chicos, pero tranquilo, no pidan solo saludos Comenten otra cosa, díganme qué hicieron ayer, por ejemplo Yo sé que les encanta escuchar su nombre en directo Pero tampoco sean así tan intensos Les voy a pegar Ay, qué feo Vamos, 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 puro bola y ya No sé, ni modo que el directo sea solo diciendo hola Hola, tal, hola, tal, hola, tal Bienvenido, Juanito No quiero imaginar si caes con 15 perks Ay, es que puede ser, eh Porque ponle que no me salga Juger, bro Podría ser ¿Y la tumba? Cuidado Oh, ay, 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 no, 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 no Gaby, no grites, tengo que gritar, pues si no, no paran bola Si no, no paran Y no me sale nada, bro Ni un potenciador increíble Oh my god, oh my god El boxeador Yo voy a sacar esto adelante Pero no en esta partida En esta partida no Mamma mía Mamma mía Ventajadicto o compras gratuitas Yo creo que ventajadicto La verdad Me baneó mi ídolo Wow, ni modo, bro No, y tú sabes lo peor, Ricola Es que yo no baneo a nadie O sea, te ganaste el premio de ser baneado Y hace, no sé, como una semana que no baneo a nadie Hola, Sónico Cada muerte nos da dinero ¿Tú crees? Me compré un celular nuevo El capitalismo funciona Disfruta tu celular ¿Cuál te compraste? A ver, siempre es bueno comprarse un celular, ¿no? Dase un gusto en la vida Si no, ¿pa' cuándo? A ver, ahora sí Esto es lo que hay que hacer Compramos ¿Quién es quién? Compramos siempre Quick Revive Y la M14 ¡Holder González! Muchísimas gracias, querido Holder Te quiero mucho, pa' Qué grande Qué amable Ok Por favor Por favor, dame algo No Dios Dios, Dios, Dios ¿Que qué le respondo, Jabalí? Eso es lo que le respondo Que Jabalí maíz Wow Oh, Dios mío Oh, por Dios No puede ser ¿Cásate conmigo? No, no puedo, ¿viste? Y Halland Gaming Quédate una semana y media Jack, muchas gracias por la donación, hermano Consejo para bajas de reptadores en Black Ops 4 Bueno, de hecho en el gauntlet del Titanic Hay un paso que tienes que matar solo arrastrado Revisa Ok Creo que es como a partir de la ronda 11, 12 Revisa y ya Ahí puedes hacer el desafío No es difícil, hermano La verdad Nada difícil Uy, uy, uy Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Es que esto no es humano, eh ¡Holder González! Esto no es humano, eh No, 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 no Chicos, cambio de estrategia, ¿ok? Cambio de estrategia Porque esto no va a servir Es imposible con la M14 Gracias, Holder González Te quiero mucho Querido Holder ¿Canal de Twitch tenés? Sí, el Gaming Channel Mismo nombre El mismo nombre Hola, Benjamín Bienvenido Buenas noches Cuenta en decadencia Gracias Vamos a darle Ahí está Perfecto Valía 1250 Entonces no puedo todavía No puedo comprarlo Pero No, no, no Hola, Yami Consejo para bajas de RS, T, A, D O, RS En DO4 Bueno, chicos Ahora voy a comprar la Olimpia Para probar algo diferente Vamos Vamos Ya, ya, mijo Ya, bueno Vienen locos, ¿no? Vienen locos Hay algunos en mi chat Si no te gusta estar aquí Pues vete, perro Quita, 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 quita Quita, quita Vete, perrito Oye, la verdad Creo que me defiendo mejor Con esta, ¿no? La verdad que sí Lo único es que siento Que no corre No corre bien Pero siento que me defiendo Mejor con la escopeta La verdad que sí Me sirve Me sirve Pepsiman para cuando ¿Piensas jugar con seguidores Algún día? No, yo he jugado Bastante con seguidores Hoy en día ya no Pero sí he jugado Bastante con subs Sí, señor Bájale la dificultad Pues no hay opción De dificultad Hay que jugar así Normal y ya Hola, Edu ¿Qué tal? O sea, yo sé Que el inicio es difícil Pero una vez que le agarre La onda, ya Yo sé que vamos a sufrir No pasa nada Sombra dura un minuto Para mí Pero Tengo que aceptar una caída Eso sí creo que es parte del plan Mira, este fue el que me faltó ayer Excelente Una caída tiene que llegar Sí, señor Te voy a donar 200 rosas No me ilusiones No me ilusiones Si no la vas a mandar de verdad Sinvergüenza, por favor Te lo pido Sí, el inicio será lo más pelu Creo yo También te digo El mapa no me está premiando ¿No? Quita Ay, no falle No, 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 no No, 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 no Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a tirar una granadita por allá Que te pires Que te pires Creo que ya Lo tengo Admitan que Admitan que valí Wow Ey, ¿qué salió? Insta kill ¿Será suficiente? Y cabum Y bueno Maxamos que a nadie le importa Agarra todo No lo pienses Carnalito Brody Papu Y Sorpréndeme Y dame algo Super god aquí Porfa, porfa, porfa No, no, no Este vale 4000 4000 varos Qué barbaridad ¿Qué tal todo? Wit Un saludo Sask Bienvenido La mejor arma es para el La Olimpia ¿No? Increíble No lo esperaba Pero me está salvando la Uy, espera, 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 espera Espérame Espérame tantito que este cabum Cuidado, eh Cuidado ¿Qué es eso? ¿Buitre? No, no es buitre No es el buitre, pa Me largo Corre, corre No, otra escopeta No puede ser Ala Aquí estaba la MP5 Eh, bueno Creo que te equivocaste MP5 Llévame hacia la victoria Por favor Hacia la victoria Bien, ya salimos de la zona inicial ¿Vieron? No, era imposible No, ya perdí No, si era imposible No, no, no No, no, no Al Ouch Ay, ay, ay Nuevo récord, ¿no? No, el problema fue que compré la otra escopeta No era necesario No era necesario la otra escopeta Es por eso Alan, gracias por los GG's ¿Cómo estás aparte, guapo? Muy bien Muy bien Bueno, bro, por fin saliste de ahí Porque ya no sé directo en YouTube Estoy en YouTube ahorita Y en TikTok En las dos a la vez Vamos Vamos Consejo para tener novia Porque siempre me rechazan Oye, hermano Pero si siempre te rechazan Será por algo, ¿no? Creo que tienes que cambiar algo en ti Debe ser Jimmy, ¿qué es el éxito para ti? ¿Cuáles son los planes Para que no termines solo? Bueno, a ver Para empezar A mí no me parece que Terminar solo Quiere decir que tengas éxito No, tampoco así, bro Puedes ser muy miserable Estando casado con 20 hijos Depende, ¿sabes? O sea, yo creo que eso No tiene nada que ver Por favor Por favor, cuidado Por favor Wow, wow, wow Epale Buena Bien Dios Uy Corre, bobo Anda para allá, bobo Kabum Para mí Nick Jr. Solo para mí Wittred, dame los punticos Necesitaba los punticos La verdad Dios Con 20 hijos ¿Quién no sería miserable? Exacto Para pagar las cuentas Dios mío, eh Imposible Imposible Hola Alan ¿Cómo estás? A ver Oye No, no, no Se me acumularon Se me acumularon todos Dios No, no, no Tortuga ganadora Sorpresa Tortuga ganadora No sirve para nada No sirve para nada ¡Ey! ¡Es esto! ¡Ah! ¡Guau! ¡Es que no me da potenciadores! ¡No me da nada! Gaming que es el éxito para ti ¿Cuáles son planes para que no termine solo? No te lo puedo creer No te lo puedo creer Uy, uy, uy Uy, uy, uy Cerquita Madre mía Madre de Dios Madre de Dios Dios, Dios Otro insta kill para mí Es Giuseppe, gracias por el apoyo Gracias Giuseppe Escuchame, yo creo que me largo Quiero que me voy de aquí, che Rápido Rapito fue, rapito fue No fuimos, no fuimos, no fuimos Una granada ahí para molestar No, 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 no Ay, ay, ay Free Cabum Ahora, sorprendeme Chicos, me van a tirar Me va ¿Qué es esto? No, compré el peor perk del mundo Compré el peor perk del mundo No puede ser Fase de fulgor Madre mía Pero eso es lo interesante de este reto Que no sabes qué perk te puede tocar Y tranquilamente Te puedes sabotear para siempre O sea, eso es la parte positiva que veo del reto Lo negativo, que voy a estar toda la noche aquí Que va a ser un extensible de 10 horas No, no, no Bueno, eh, un placer Vamos a reiniciar una vez Un placer, queridos zombies No les voy a dar el gusto, ¿ok? No les voy a dar el gusto de que me humillen Luego no espero la lápida Bueno, la lápida al menos me daría una oportunidad para reanimarme, ¿no? ¿Ya tienes la Mark II? Esa falta Hola, Byron, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué opinas de Mbappé? Lo odio con todo mi corazón Pero si viene al Madrid, pues lo apoyo Claro Claro ¿Qué opinas de Mbappé 3? Estaba muy bueno cuando salió Pero por desgracia ya lo dejaron abandonado Es una pena lo que pasó, pero pues ni modo Opa, brodis Espérenme un momento, ¿ok? Ya va, es que Voy a probar ahora comprando el arma esa Porque si no, yo creo que no hay futuro, ¿eh? No hay futuro, pa' ver, déjame ver Si vale 1200 o cómo era Es que no me acuerdo cuánto vale el arma 1200 O qué onda Ánimo Eh, no pasa nada, Alex No pasa nada Yo hoy en día no practico ningún deporte Pero hasta, no sé Los primeros dos semestres de la universidad Jugaba fútbol a veces con los papus De la carrera Pero, no sé Ya después cada quien dejó de jugar fútbol así O sea, fue muy chido, la neta Ya no volverá a salir nada de Mbappé 3 en el futuro Eh, no, 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 Milo No es eso, bro No, lo que pasa es que ya no van a sacar casi contenido Por ejemplo, faltan 47 días para que salga contenido en la temporada esta que salió O sea, lo cual es humillante, ¿sabes? De que sale una nueva temporada y no nos dan nada los Sombers No nos quieren O sea, no sé, bro De verdad me parece increíble como una empresa multimillonaria pueda hacer eso Y antes presumían de que un montón de jugadores nuevos en Mbappé 3 Pero parece que de nada sirve Hola, Leighton Para nada Evil Snake No, chicos, mejor la intento pasar normal, ¿no? Porque con esto creo que es peor Torre de pepinillos, mi amor No, no me hagas esto No compraste quick, baboso Shit Te odio, torre de pepinillos Te odio con todo mi corazón, eh Te odio Una pregunta, Black Opsu, ¿no tiene easter egg? Sí, sí tiene easter egg Pero los mapas, salvo Colos de Death, te obligan a ser 4 personitas Bueno, mentira, en Moon creo que pueden ser 2 Pero claro, necesitas los objetos que consigues en Shangri-Laico Los de Death que son de 4 Terminaste de ver The Office No, Ian Cuando se fue Michael, ahí la dejé Hasta la temporada 7 Es que ya después no era lo mismo Por feo no tengo novia No sé, Benjamín ¿No crees que exista otra razón? No, yo no creo que sea por feo, bro Oye, compa, soy un buen compa Bienvenido, hermano Bienvenido Chicos, ¿invito a los papus o qué? Estoy desesperado ya, eh Lo admito Creo que voy a tener que aceptar la derrota La derrota y la humillación Estoy desesperado Trátalas bien No, pero puede ser que él trate bien a la chica Y aún así ella no quiera con él, eh O sea, puede ser, pa Loco, ¿cómo es posible que esta pistolita es mejor Que la M14 o la Olimpia? Pregunta seria ¿Cómo es posible que esta cosa es mejor? Yo no entiendo nada Ojo, tenemos Fomperc Tenemos Fomperc Sí, Kaneki La guía que subí también se puede de... También se puede de dos jugadores Obvio Obvio que sí, Rey Lo que pasa es que la quise subir Enfocada a un jugador Pero la puedo usar para los que quiera Obvio, obvio Emocionado por Mbappé al Madrid No vaya a ser que salga con alguna sorpresa, ¿no? Que después se vaya a Inglaterra Entonces por eso no me quiero emocionar del todo todavía Porque es que conozco a Mbappé Y sé que es capaz de rompernos el corazón otra vez No, 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 no Que feo, que feo Que feo Me mato Ok Chicos ¿Cuánto tiempo llevo de directo ya? Media hora de tragedias Media hora de vergüenzas Invita a los compas No están Cristian, gracias por las rosas, hermano Espera EnvayPayPal Ándale, envayPayPal Solo le importa el billete No, y luego dicen ¡Wow! O sea, en Twitter Madrid, ¿no? En Twitter de Real Madrid Empiezan a poner la gente Si Mbappé viene al Madrid Va a demostrar que no le importa solo el dinero No, porque seguro en el Madrid Le van a pagar 3 pesitos, ¿no? Seguro O sea, ¿qué pedo? Gente, no se mueve el control ahora Espera No se mueve mi control Ya va, que se dañó el control No puede ser Ya, ya Listo, tenés que desenchufar Lo no servía Hola, Bel Alder, te quiero mucho, pa Gracias por apoyar tanto Brody, brody Brody, papu Carnalito Cabum Vamos Buen inicio ¿Eh? Me sirve Ángel Eduardo de Alba Coronado ¿Por qué te gustan mucho los custom que te hacen sufrir? La verdad, Ángel Carta sobre la mesa No tengo una buena razón, eh Creo que debo tener tendencias medio masoquista Ashley Muchísimas gracias por el miembro Bienvenida a la familia de miembros, Ashley Te quiero mucho Muchas gracias por bancar Muchísimas gracias Una crack Uy No creo, ¿no? No creo que esta sea la partida Por favor, suelta un perchido Llámese Juger, por ejemplo O sea, por ejemplo Juger, Juger Juger Te mato A ver, el buitre podría servir El problema es que mientras hago la animación Me mataron 10 veces Vamos Ahora Buitre, 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 buitre Buitre, buitre Buitre Costado totalmente Es la única explicación lógica Vamos Uy Ve, ahí el buitre sirvió Pero chido, ah Es god Es god Vamos Órale Órale, va todo Mejor no veo que hay abajo Porque igual no me voy a tirar a comprarlo, ¿no? Vamos a enfocarnos en abrir la siguiente Sí, si vi lo del Getafe La cuenta de inglés, ¿no? Va a fichar a Mbappé No, pero ya tienen alfunao ahí Ok, ahora sí Revisemos ¿Qué es eso? No, una bajetería No, no, no Este no era bueno No, pensé que era luna, loco Luna me hubiera caído al pelo Para que molestara al menos por ahí ¿Cuántos? Cuatro mil Dale Sin miedo Sin miedo al éxito, rey Banana colada ¿Qué más? No, por favor ¡No, por favor! ¡No! ¡Ay, nitrógeno! ¡Hijo de! ¡Tírate ya, Dios! Güey, quería comprar Este no lo voy a agarrar Porque este es el de la caja No me sirve ahorita El de nitrógeno Lo tenía que haber comprado Es el primer canal de YouTube Gracias, Ashley Gracias por apoyar, Ashley ¿Luna es el del perro? Sí Y bueno Luna me puede servir aquí Por ejemplo Para bloquear a veces a los zombies No, bro Esa era la partida ¿Verdad? Todos lo habíamos sentido Que era la partida Díganlo, díganlo ¡Auch! Esa fue la partida, hermano Esa fue la partida ¿Sabes que el sábado tengo un viaje de fútbol? ¿En serio, Benjamín? ¿Y eso? ¿Cuenta? Cuenta la historia Ya me voy a dormir Abel, cuídate Buenas noches, hermano Descansa Gracias por bancar Gracias por el apoyo Rayo láser Había que sacarle provecho al buitre Sí, yo la verdad A menos que el humo se vea descarado Nunca lo uso bien Por cierto, muchachos Ya reventaron ese botón de likes Ya lo reventaron ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si alguno de ustedes habrá estado aquí Puede que jurguen nada más Yo llegué a hacer un directo de 7 horas en este mapa 7 horas en directo a la torre de pepinillos Nostalgia pura y dura, hermano Pura y dura ¿Y saben qué es lo peor? Que creo que en ese directo no lo completé Fue en otro Eso creo que fue lo peor En ese directo no lo logré Alejandra, bienvenida ¿Cómo estás? Esa es la parte más dura Yo estuve ¿Tú te viste? Grande, eh Eres leyenda, pa Loco, esta pistola está chida ¿Qué onda? Está chida, güey Igual me van a matar, ¿no? Pero está buena ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Auch! Hable de puntos ¿Qué más? ¡Paraos! ¿Qué más tenemos por ahí? ¡Ey, Death Machine! ¡Abre el camino! ¡Abre cancha! ¡Abre cancha! ¡Vamos, vamos, vamos! Si sale la Death Machine, lo tenemos Te dedico goles Ojalá que meta muchos goles, pa Enoch, muchas gracias por esa tacita ¡Qué grande! ¡Qué grande, hermano! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Cabum! ¿Qué va a salir? ¡Otra vez! ¡Pero ya! ¡Uy, un momento! ¡Espera! ¡Espera, espera, espera! Banana colada me podría servir, eh Banana colada ¡Claro! ¿Quién sabe de qué juego es esta música de fondo? ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Oh, por Dios! De Minecraft, no Hola, Glitchered Saludos Bienvenido Mario 64 Exactamente, Rabbids Efectivamente ¡Dios! Chicos, estoy teniendo algo de suerte aquí, eh Hay que decirlo Esta puede ser la partida, lo dije No me importa Estoy el que sale una nuke cuando te caes Pero, bueno, de todas maneras no tengo Quick Revive Así que no importa demasiado, ¿no? ¡Fuga, fuga! ¡Dios! Mira, por ejemplo Podemos hacer eso, ¿no? Nos deslizamos en esa zona Y así cuando suban los zombies No me pueden pegar ¡Claro! ¡Uy! ¡No! ¡Tío! ¡Dios, Dios! Bueno, ya me cargó el payaso Burlense todo lo que quieran No me importa Burlense todo lo que quieran ¡Cárgate! No te lo puedo creer Esta era la partida, pa' ¡Uy! ¡Oh! ¡Toma! ¡Wow, wow, wow! ¡No! Oye, pero Pero, 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 pero Pero, 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 pero Pero, 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 pero Pero, 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 pero Eh, le metí la sal, sí, sí, sí Claro, ya viste que Brock Lesnar fue baneado De la WWE, todavía sigue saliendo En la página del roster, yo sé que lo quitaron De la intro, pero sigue saliendo en roster Es que para mí Brock A menos que se demuestre que hizo alguna cosa fea Él no es Igual de loco que el Vince Porque, o sea, yo creo que Vince Solo le decía, mira, te voy a mandar fotos De esta minita que trabaja conmigo Pero claro, Brock no sabía que Vince La tenía manipulada, pues O sea, yo quiero pensar que Brock Es inocente, pero, en fin Habrá que ver Vengo de TikTok, bienvenido, carnal Bienvenido, te quiero mucho Échate unos ramazos, uy ¿Vas a jugar algún día a Nier Automata? No creo, Rey Nier Automata no es lo mío, eh Me late Protégeme, protégeme Chicos, chicos, chicos Percepción letal Quiero llorar Eso es lo que quiero, llorar No, no, no No, 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 no Uy Ángel Eduardo de Alba Coronado Gracias por esa donación Angelito, muchas gracias por el superchat Siempre te toca hacer una gaming Oye, pero ya hice como 40 hoy Ya me tocó un poco de... De victoria, ¿no? No, es que este perk Esto no sirve para nada, men Esto es muy rebuscado No, mentira, mentira Este perk sí está más o menos decente Porque creo que hace un ataque cargado Cuando corres hacia los zombies Algo así No te lo puedo creer Me mato con mi granada ¡Freeze! ¡Dragón! Ay, me muté otra vez No, no hay chicles Estoy viendo tu directo Mientras estoy haciendo un regalo a mi novia Enzo ¿Cuántas veces no vas a hablar de tu novia? Es sinvergüenza ¿Cuántas veces no vas a hablar de tu novia? Perrito malvado El Enzo todos los directos ¿Se ven que tengo novia? ¡Sí sabemos! ¡Sí sabemos! ¡Sí sabemos, Enzo! ¡Pesado! Dios mío Pero ya van a ver que el Enzo Cuando lo termine la novia Va a decir Oye, gaming, ¿qué onda? ¿Qué hago? Algún consejo ¡Pesado, eh! Hola, Juan ¡Dragón mal se va! Perro guatón ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido Se ve imposible ese mapa Le ve la nieve Le ve la nieve Es que yo pensé que con este mod Iba a ser más sencillo Porque puedo comprar 50 perks Pero, claro No tuve en cuenta Que no puedo salir de la zona inicial Ahí es donde falló mi plan, ¿sabes? Mi plan macabro no funcionó ¡Zombie 0! ¡Bienvenido! ¿Hoy sí puedo estar en el directo? Eh, bienvenido, Paga Gracias por apoyar A ver Y bueno, también estoy dejando de comprar esa arma Que normalmente hay que usarla Pero, no sé Porque ya no me O sea, no me sale rentable Comprarla Normalmente uno tiene dinero, creo Para conseguirla siempre Pero no sé Ahorita mi partida está fallando la plata La guita Debe ser porque el Quick Revive Hay que comprarlo después, ¿no? ¡Wow! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Henry! Siempre te toca hacer una gaming ¡Henry, no! ¡Qué grande! Siempre me toca, ¿no? Va por contrato eso Si no, no es lo mismo Si no, no es un directo de calidad Sí, estoy en En YouTube y en TikTok Las dos a la vez ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pasé fulgor Que no Que no me sirve, pesado ¿Entiendes? Que no Epa, y mañana es viernes ya, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el plan? Vamos a una party A party Nada ¿Está aquí en fiesta, güey? Kaboom Tres Dos Uno Kaboom No Bueno, no importa No importa, no importa Lo compro igual Está bien, está bien Y sirve porque en teoría Es doble pack-a-punch Puede servir para molestar al menos Dale Dale, pisao Tres días para hacer el efecto Tres días No, pues ya, ya, ya Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¡Actívate! ¿Por qué no se activa el efecto? ¿Por qué? El que me toque Loma Uy Wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow Kaboom y Death Machine Listo, ya está Se armó un limpio Esta es mi partida Lo dije No hay manera de felear, papus Papus, papus Bato loco Bato loco Insta kill también ¿A poco City Link? Hola, Leomar ¿Cómo estamos de likes? Cuéntenme la tragedia de likes Quiero saber No me voy a esconder ¿Eso no sirve? Dios, 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 Dios Acá otra game Dice ¿Cuál era el arma Que yo siempre utilizaba En este reto? Yo sé que había una confiable ¡Torres God! Muchas gracias por la donación, hermano ¿Cómo me descargo la costra Sin gastar plata? Saludo Torres A ver, pero no me dones No, ve ahorrando Para comprártelo y ya Hermano, es que yo no tengo Ni idea ¿Cómo se pirateó la costra? Tengo Ni idea Quita, 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 quita Quita, 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 quita Te quiero pa Te quiero pa ¿Nada? ¿En serio? You son of a bitch No, no, no Miren, miren Miren, miren Te veo desde hace un tiempo Pero es la primera vez que interactúo ¿Cómo estás? Hola, Grey Guisanti René Villegas, bienvenido Cold Party A lo mucho un viaje a la cocina A buscar comida y ya ¿Qué pasó con la película que pusiste? Pues como dije, gamer No lo vale Malísima Malísima la Madame Web ¡Ya! Ya lo tengo dominado Tranquilos Ya sé qué onda, ¿ok? Ya entendí cómo funciona Ahí está ¿Qué decía? Me salió un aviso diferente ahorita, creo Ey, otra vaina Que estoy dejando pasar Como me descargo botre sin gastar plata Decepcionado, saludos Decepcionado Beat it, nerd Beat it, nerd Otra granada por acá Eccolecua Vamos Seguimos No puede ser El perk de reparar ventanas Y aquí no hay ventanas Increíble Impresionante Ahí está 2.800 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dios, 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 Dios Vamos No, no es el buitre, muchachos Me cargó el payaso Maxamo Perrito malvado Está difícil Se podría decir que el mapa está un poquito difícil Ok, un poquito Pelín Dios Dios, Dios, Dios No, verdad que esta vale 5.000 Madre Uh-oh Uh-oh Pues ahí directo hasta mañana aparece Pues ni modo, ni modo Yo tengo la noche libre Ustedes tienen algún plan Espero que si tengan el tiempo disponible Yo todavía estoy fino Todavía no he caído en depresión Aunque ya voy a llegar a una hora de directo Eres el mejor Siempre veo tus videos Un saludo, Julio Pijamada, chicos Pijamada ¿Está? Bien Tengo toda la noche Muy bien eso Ah, yo sé Yo pensé que iba a decir algo de tu novia, eh Yo dije Algo va a decir la novia Emi, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tengo? Uy Perkin Hall Until Loaded Ah, ok Ya entendí Ya entendí Ya entendí Vamos Vamos Granadita para acá ¿Sale pedir pizza? ¿Para celebrar o qué? Me suena Me suena un buen plan, eh Me suena, me suena Uy Eso no lo hice yo la primera vez Sí, ¿verdad? ¿Qué dije? Me va a pedir una pizza mañana por pasarlo Y creo que lo hice Me pedí una pizza por pasar un custom increíble No, no me alcanza Qué pena Qué pena Le hubieras puesto al título Gaming no durará ni cinco minutos No, pero es que yo te digo Yo pensé que esto iba a ser una papaya, eh Qué ingenuo fui, Dios Dije, no Esto va a ser un paseo El primer intento lo paso Porque voy a tener todos los perks Sí Estaba demente PhD flopper Pero ese no ilusiona a nadie Ese no es mi PhD Una estafa nada más Un atraco ¿Falta algo? Perrito malvado Suelta potenciador No, no, no No, no No, no No Le hubieras puesto al título Gaming no durará ni cinco minutos XDDD 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 Qué feo Qué feo tu corazón, papu Compré, 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 compré Quita Pero, ahí está kill Ey, ahí está kill No puedo Gracias Gracias, 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 gracias Tenemos some shell Me sirve Me sirve Y vamos a aprovechar este insta kill Olvídate, ya lo tenemos Mira aquí arriba ¿Qué tocará aquí arriba, muchachos? A nadie le importa ese Wow, las rondas pasaron demasiado rápido Se activó el efecto de el perk que acabo de comprar y me salvó la vida Increíble, papá ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué hay aquí abajo? ¿Qué hay? Es shotakiri Nel Vámonos Vámonos Vámonos, 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 vámonos Dile que bailando te conocí Cuéntale Todavía tenemos quick Sorpresivamente No lo puedo Ay No, no, no Aguanta, 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 aguanta Aguanta Oye, yo me acuerdo que en este mapa las piezas del escudo estaban cerca de los perks, ¿no? Hay que tener cuidado Porque puede que no lo vea Y no me voy a percatar de la pieza Y adiós Adiós Ay, 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 ay No te lo puedo creer No te lo puedo creer Ay, 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 ay Salí disparado, pa Salí disparado como una bala Qué belleza Qué belleza, de verdad No Uf Oye, ay, 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 Calma, 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 calma Calma Vuela, pega y esquiva Vamos, vamos Ok Alrighty Hacks No, no, no Eso no son hacks Así funciona el mapa, eh Yo no tengo la culpa Así funciona, sí señor Permastam... No, es que no es permastamino Es que hay un perk que cuando te pegan Te da un impulso de carrera Y bueno, de hecho así funciona Quick Revive en Cold War Cuando lo mejoras Es por eso Dragon Ball se va A ver, algo por acá Nada, neta Nada para mí La comando salvadora ¿Sí o qué? De todas maneras Mira cómo corro What? ¿Por qué corre así? ¿Por qué corre así? Esto puede ser peligroso, eh Si me caigo corriendo así Vamos, chicos Chicos, chicos Recargando ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la puerta? Cuéntamelo todo No No, te lo puedo creer ¡Ay! Deja de gritar Que es un videojuego, ¿ok? No se te olvide Que es un videojuego No grites No grites por un juego ¡Cucurrucu! Claro, que como estaba Como estaba cheteado Estaba claro que no iba a poder pasarlo Estaba clarísimo Hola, bicho El juego se dio cuenta Que estaba aprovechando Ahí la trampa Hola, mega perro ¿Qué tal? Sara Don Pancho Dieguiño El sorteo estuvo arreglado Sí Lo lamento Es que este perk Creo que sí lo hubiese comprado Porque me da más daño En las balas Pero El problema es la animación ¿No? Eso es lo que te da miedo Y dices No, ya valió Julio, gracias por la rosita Señorito Ese es el problema Muchachitos Mis sombers Mis papus La animación del perk Solo cuando hay acabo Es que lo puedes agarrar En él Wow, 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 wow Estoy mareado Ya me marea ahí Qué feo Te invito el sábado Hay pileta si quieres Pileta ¿Qué es eso? ¿Qué es pileta, señorito? Cuéntame Que no lo sé Ricardo, Roberto Saludos para los dos Bueno, ahí estaba el insta kill Ah, piscina Piscina es pileta No sabía ¿Dónde le dicen así pileta? ¿En qué país? Hola, Deku Pero chicos, no Es que yo si voy en piscina Me meto con playera, ¿ok? Yo me baño con playera Hola, Franklin ¿Otro directo de 7 horas? Eso parece Sí, señor Ah, en Argentina Ah, mira Mira, mira No sabía ¿No has visto La Rosa de Guadalupe? No Alguna vez habré visto un capítulo Pero Pero no me acuerdo Supongo No, güey, no Che ¿Por qué hay uno que pone che? Che, nada más Che No No Ya hice la primera gaming Ese perk Ese perk Es el bueno Ese es el perk Que me hubiera salvado la vida Qué lamentable Por Dios Ey, tú te colaste Perrito malvado, ¿eh? Te has colado Sí te vi Sí te vi, señorito Kabum No me alcanza Dead Machine Para mí Es para mí Hola, buenas Hola, Deka Vamos a que salgan todos ¿Qué pasa, che? Vamos Electric Cherry Pues Estamos de acuerdo Que Electric Cherry Sin Juger No me va a servir Así que no Puedo gastar los ahorros En eso Y ya me voy a caer De todas maneras, ¿eh? No No, no, no No Suelta algo Ah Qué pena Qué penita Wow, 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 wow Wow Vato loco Paltable de puntos Bien Madres No, 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 no Ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Porque pasa tan rápido La ronda Es que así es la torre De pepinillo O sea, eso creo que No lo cambia nada Al mod De todas maneras De esa forma Es el mapa Double points Está bien Henry 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 Henry, no Otro insta kill No sé qué está pasando aquí No me entero de nada Qué barbaridad Armas de la caja Que pueden salir mejoradas No No es exactamente Lo que necesito ahorita La verdad ¿Por qué tanto zombie? Eh, aquí pueden salir 64 zombies a la vez Imagínate el caos Que se forma De madre Ya, me largo Me va a quedar aquí cerca De la puerta Cerquita de la puerta No, no, no No Wow, wow, wow No, no, no No te lo puedo creer No te lo puedo Deslízate, pesado El de la mosca A nadie le importa ese perk Literal A nadie le importa A nadie A nadie, rey Y aquí está Jugger Y no tengo la plata ¿No? Ah, de hecho no Bueno Eh, yo me voy a Loco No te puedo creer Que salen tantos zombies Que son dos pisos abajo Y siguen subiendo No No Eso hubiera sido heroico Jonathan, gracias por la rosita ¿Quién se va a unir? Dios, Dios, Dios Un triple points Bueno Hay un perk Que básicamente es como tener triple points Pero vale cuatro mil Entonces para conseguirlo ahorita Está difícil la cosa, eh Solito No puede No te rindas, bro Si se puede ¿Tú crees? ¿Tú crees, bro? Te voy a hacer caso Vamos a tener un poco de fe ¿What? ¿Por qué tengo cien puntos? ¿Por qué tengo cien puntos? ¿What? Compré el perk dos veces ¿Qué tal? ¿Me quito puntos, no? ¿Qué onda, Joel? ¿Qué fue eso? No entiendo nada Hola, Ricardo ¿Cómo estás? Sin Yolanda Maricarmen Es verdad Tienes razón Tienes razón Entiendo bien Luna No me abandones más Ahí está la La zapa de Luna La zapita de Luna La zapita de la señora Luna Ya estuvo, carnal Ya estuvo que nos tronaron Dios Gente, vayan de una vez pidiendo la cena Porque esto va para largo Vayan pidiendo la comidita No se preocupen Que aquí les voy a hacer compañía Toda la noche Toda la noche Vamos a estar aquí Hace calor, ¿no? Hace calorcito ¿Usas lentes? Depende Ahorita que fui al cine Sí los uso Pero en este momento Para el monitor, ¿no? Voy a jugar contigo, patrón Pero si quieres Para hablar, Toxic Mis mensajes no se muestran En el chat Diego Tranquilo No es que no te leo Es que estoy tratando De pasar el mapa Y está bien difícil Si no te leo es por eso No porque no se vea tu mensaje Dios Y una vez dice Ay, ¿qué pasa? Estoy bloqueado Tranquilo, rey Tranquilo Mira Tú compras el quick Y no te cuenta You son of a bitch Qué estafador Qué estafador el mapa, eh Atraco a mano armada Ah, no Ahora sí me contó Cállate Sí me cuenta Sí me cuenta Cállate Gaming Channel De verdad Cállate un momento Dios Cállate por un minuto Vamos a protar de salir Tarde en salir Eso es lo que hay que decir Se cancela todo Llegamos a protestar Les dures Les dures Ay Me maté con mi granada Increíble Dale ¡No! ¿Cómo que 2500? ¡Pasa para acá! ¡Pasa para acá! ¡Pasa para acá! Te voy a apagar Ok, todos los zombies con los que corra Se van a detener Bien, ¿eh? Bien, güey, pero claro, corriendo Si no corre, de nada sirve Bueno ¡Corre! Ah, hubiera estado O.P. si te daba puntos también, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 ¡Buen perke! No, la verdad, ese sí está bueno Ese sí está bueno Pero No sé Si no teniendo Juger Me conviene, pero sí está bueno Bueno, a ver ¡Pórtate bien! ¡No, no, no! ¡No, no! Ya, ya, ya Ya está bien, ¿eh? No da risa este mapa No da risa Yelty, ¿cómo estás? Buenas noches para el señorito Yelty Que si no lo saludo se pone nervioso Otro perk que a nadie le importa Literal A nadie le importa ese perk Literal Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no, 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 no Una Una granadita por acá ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Y bórralo Doble de puntos ¡El doble de puntos! Go, go, go Go, go, go Go, go, go ¡Otra vez! ¿Cuál es la probabilidad De que te toque el mismo? ¿En serio? ¡No! ¡Auch! Ronda 10, ¿eh? Ronda 10 Y la MP40 le cuesta ya Al final la comando es la clave La comando es la única Pero para esa es otra puerta más Y ya Llegaríamos Sí, estoy en directo en YouTube Y en TikTok En las dos Ya ríndete ¿Qué dicen, gente? Le hago caso a Chechi Me rindo Ay, Dios No sé Yo creo que Chechi Solo me quiere ver derrotado No, no, no Feliz cumpleaños, Daniel ¿Quién es Daniel? ¿Dónde está el Daniel que cumple? Mejor te veo en YouTube Sí, como quieras No pasa nada, rey Donde quieras ver el directo Apoyas Bueno, más granadas Para molestar allá Se viene Mbappé No me quiero ilusionar Ya antes habíamos dicho eso No sé, en 2022 En 2023 Y mira Nunca vino el sinvergüenza Siempre hay una manera Ahorita dicen No, Mbappé va a renovar Al final lo convenció París Su ciudad y vaina Aparte yo estaba leyendo Que según París Y Madrid Tienen dos horas De diferencia En avión Entonces Mbappé Vete para Madrid Y si le da vaina Después extraña su ciudad Se puede ir rápido Un vuelo Vuelo privado Y listo Gómez Gracias por las rositas Es como que va a estar Lejísimos de su ciudad Amada de París Etrógeno congelado Uy Ya va, ya va, ya va Chicos Aguanten No, no puede ser Me van a matar en cámara lenta Este es el perk Que hace que los zombies Vayan caminando Pero aún así Dios No lo tengo dominado No lo puedo creer Voy a perder de todas maneras Uy Pero dame algo perro Si se nota la diferencia Eh Si se nota la diferencia Dios mío Mira Ahí hay una death machine Pero como la recojo Como hago No te lo puedo creer No, no se nota ninguna No se nota ninguna diferencia Cállate ya Ok No se nota nada Es lo mismo Uy Esta es la partida No, Betancur Buf Buf Penalty Es que Cuidado Cuidado Hola Kevin ¿Qué pasó gaming? Puras perdidas Siéntate Siéntate que se viene No, ya me estoy poniendo nervioso Estoy poniendo nervioso ya ¿Por qué decidiste trabajar como streamer Y no en el YouTube naranja? En el YouTube naranja No tenía chance No me daban la oportunidad ahí ¿Cómo hago? Mira Este Si lo compro Me daría Una ridiculez de puntos ¿Qué código pones Para que reinice rápido la partida? Bueno Ahorita le estoy dando Map Restart Map Restart Pero también puedes usar Fast Restart Lo que pasa es que como tengo un mod Después se rebuguea Por si acaso Los creadores de custom Suelen recomendar Que uses el comando De Map Restart Porque el de Fast Puede dañar mecánicas De los mapas Puede que haya cosas Que no se vean bien O de plano Que no sirvan Algunas mecánicas Cosas así ¿Sabes? Como todo ¿Sabes? Pero no me desmaxamos Perro Ya perdón 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 A ver si respetamos A ver si dejamos Las malas palabras fuera Estamos en un ambiente seguro Libre de gracerías Let's go Que agresivo ¿Qué opinas de Call of Duty Ghost? Horrible Una vasca Uno de los juegos más Horripilantes Que ha salido En los últimos 10 años Al menos Ah ese salió en 2013 De hecho Ahí está Hasta Call of Duty Ghost Todos los Call of Duty Estaban superando Todos estaban siendo Épicos Pero el Ghost Fue ya el primer Bajonazo en la saga Y después a Panswarfer Otro bajonazo gordo Me late Me late Me late Me late Carnalito Yo me voy a quedar Aquí en la zona inicial No me importa nada De aquí no voy a salir Hasta que no salga Un perk decente Stamino No bueno Explota ¿Qué más? No caigas en la trampa No compres Stamino Solo para que pierdas Eso No caigas en la trampa Hermano No palabrotas Hay sombras presentes El de la mosquita Chicos 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 ¿Qué hay aquí arriba? ¿Qué es eso? Luna Pero es que claro Luna son 4000 Agua Pero es que loco No puedo Es que men No puede ser No puede ser Que me tiro Tres pisos abajo Y siguen saliendo De ahí ¿What? No me está pasando Lo mismo Estoy perdiendo De las mismas formas Acá rato Dios Estaba haciendo El strike de Origins Y por primera vez Llegué al paso final Y te mataron No No puede ser Hola Jason Esa es la MP40 De Black Ops 1 No tiene casi cadencia Usa otra O sea ¿Qué otra arma Puedo usar Hasta llegar A la comando? Ese es el detalle ¿No? No la compro tanto Porque sea buena Sino porque es la única opción ¿Qué piensas de Warzone? Sé sincero A mí no me gusta Warzone Yo no me escondo A mí nunca me gusta Warzone No me late La limpia La limpia es la clave ¿Ustedes creen? Es probable Saludos Omar Recargando Recargando Warzone No, no digo que caca Pero a mí no me gusta No me prende Saludos hasta Perú Víctor Ah, en la película De Madame Web Mencionaba Perú Hay un Widow Swine ahí Pero sabemos Que no lo voy a poder conseguir Así que no me voy a ilusionar No, no, no No, no, no Tío Uy ¿Qué es eso? Bandolero Bandido en el bandolero Bandido Soy un amante Bandido Bandido Corazón 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 No me sé la letra ¿Qué estará haciendo Tosi mientras está en el Discord? Ah, se metió ahí el pesado ¿No? El pesado Vamos ¿Qué es eso? Aguanta, pero ese no es el de balas de sangre Ese no está God Balas God ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, no, no Es que la munición se va regenerando poco a poco ¿A quién le importa eso? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa eso? A nadie ¿A quién le importa? Así seguiré Y nunca cambiaré Huevona de bodyblock Perrito malvado Qué bodyblock más sabroso, ¿eh? Uf ¿Cómo se llama la torre? Torre de pepinillos, pa La mítica torre de pepinillos, por favor ¿Cómo que? ¿Cómo se llama, hijo? Por favor, palabras mayores aquí Hijo de pute No manches ¿Puedes ir a fucking? Ya, ya, calma, 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 calma Calma, hermano Calma, Henry Relájate Navaja etérea Pasa para acá Pasa para acá La historia de mi vida, hermano, ¿eh? Descarga el arma Qué belleza Un artista que soy, ¿eh? Go, go, go Go, go, go ¡Rápido! ¡Freezer! ¡Uy! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Granada! ¡Ahora! ¡Dragon Ball ¡Dragon Ball! ¡Uy! ¡Dragon Ball se va! ¿Listo? Entré en pánico Chale, vale ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, papu! ¡No, papu! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Madres! ¡Pasa para acá! No sé qué hace esa madre Ah, este es el de los potenciadores Que los trae a ese mío Que los puedo cambiar Creo que es el que los puedo cambiar ¡Te mato! Aguanta ¡Coño, coño, 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 coño! ¿Por qué cuando cae el personaje Parece que entró en lodo? ¿Por qué cuando cae Parece que cae en lodo? ¡Fuck! ¿No vieron cómo estaba patinando ahí? Una pista de patinaje Creo que era que estaba ¡Dios! ¡Esa era la oportunidad! Justo en el medio Estaba el Kabumi La Dead Machine ¡Dios! ¡Dios! Aprendiendo a caminar ¡Corre ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre así! ¡Corre, pesado! Terrible ¡Terrible! 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 Ni modo Jugando con Jugando con los pies Parece ¡Goku! ¡Muchas gracias por la renovada De miembro! No te enoves mi Chiqui Baby Me enojo Me enojo, pa Imposible no enojarse Con este mapa Es imposible Chiqui Baby Es que ahí lo tenía ya Ahí lo tenía Tenía que intentar Escapar de ahí Pero Si se podía, bro Sin pedos Podías escapar Vamos Vamos ¡Ey! ¡Aguanta! ¡4000! ¡Nadie diga nada! ¡Cállense! Que no pase de ronda Por favor ¡No! ¡No! Se fue Olvídalo Julio P.K.M.N. Gracias por esa donación Julito Muchas gracias Te quiero Muchísimo Julio Vamos a decir Lo lee el bot Si no lo leo yo ahorita No te preocupes No hay problema No hay problema Julito Y gracias por las rositas En TikTok Chicos Gracias por todas esas rositas A ver Esta madre que Sí Este ya lo habíamos dicho Pero Ya va Es que este dice Que tienes 10 cargas Pero No sé exactamente Cómo funciona Lo de las cargas No Creo que no entendí Cómo era entonces ¡Fuck! ¡Wow! Ese te da balas de fuego Pero Yo creo que es como El efecto del Pac-a-punch Y ya, ¿no? De doble Pac-a-punch Sí, sí, sí Balitas de fuego No importa No importa ¿A quién le importa? Que yo diga Terrible En D Tic-tac Tic-tac Y ya Una hora y cuarto aquí Buenas Gaming Una hora y cuarto señoritas Consejo para matar a los Marwa A los Marwa Siempre nos papean a mi amigo Y a mí en Revelations XZ En Revelations Aparte de disparar a las cabezas Con la Thunder Con el ataque del escudo También los puedes matar de una, bro Con eso te recomiendo Porque en Shadow Sufibol Si puedes usar el protector civil Pero en Revelations No tienes algo que los mate De un solo golpe Y bueno Después puedes conseguir las máscaras También Eso ayuda Aguantar más golpes de ellos Con la de Shadow Man Creo que te puede pegar O te tiene que pegar Tres veces el Marwa Para que te mate Imagínate Con la máscara de Shadow Man Super crack ¿Sí o qué? ¿Es la torre más difícil? Es una de las más difíciles Sí Sí, sí, sí Pero no sé Si es la más difícil Como tal Porque es que hay unas 4 o 5 Que también están al nivel Y esto obviamente Está ahí en el podio Por algo es la mítica Torre de Pepinillos Perfecto 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 No, pero Va a parecer extraño Lo que voy a decir Pero Me está costando Mucho más ahorita Con este mod Que jugando lo básico El mapa Pero supongo Que tiene que ver Porque cuando juego normal Suelo comprar El subfusil Que está ahí Pero ahorita No lo puedo comprar Porque se me va El Quick Revive Entonces Tú sabes Se juega de otra manera Mira pues No manches No manches ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? ¿Cuál es? No No me salió nada Kernelis Kernelis Muchas gracias Te quiero Julio Te quiero mucho No Porque Zombicero Eso también es lo que tiene el mapa Que como los perks Van cambiando de lugar Entonces Jugger nunca va a estar En el sitio Que solía aparecer O sea Digamos que Solo podemos conseguir Jugger Cuando toque De manera aleatoria Se va a poner Candela Muy candela Muy candela ¿Cómo que se te va El Quick? Ah Sebastián Porque Con este mod Le puse un efecto De que todas las máquinas De perks Se van modificando Al azar O sea Haz de cuenta Como Shinonuma No pues Tráiganle chicles Al gaming Por favor Pásenme Percaholic Entonces los perks Se van cambiando A cada rato Y le doy un toque especial ¿Cómo se la pasaron El 14? Bueno Ayer estuve con unos cuantos De ustedes aquí Gracias por la compañía Aprecio siempre Muchachos Antony Dawell ¿Cómo estás Querido Antony? ¿Cómo te va? Mira lo que me tocó Ahorita El de exosalto Tráiganle un chicle Al gaming Tráiganle un chicle Al pinche gaming Por favor Gente Por favor Estoy en apuro Así que revientes En caso de emergencia ¿No? Y es un chicle Percaholic Uy Por favor Tráiganme Mi percaholic Kabum Kabum Ahí está Perfecto Alguien Gracias por la rosa Carlito Gracias por la rosa Muy amable Este es para poder Llevar una granada Extra Pero estamos de acuerdo Que ahorita no me va A marcar ninguna Diferencia Eso En este momento Nope Ahora Dale Yo lo que estoy esperando Es Yo lo que estoy esperando Es que me salga Aquí una buena Máquina Y entonces me quito La death machine Bueno El boxeador no estaría mal Pero Son 3500 El boxeador Lo puedo comprar Porque como no hay quick Al menos me puedo Reanimar con ese A ver si me da chance Ya va Ya va Ya va Ya que salgan Los de acá atrás Eso Muy bien No, no, no No te va No, no, no Wtf Se va demasiado rápido Se va demasiado rápido Oh my god guys Oh my god guys Llama al equipo Llamar equipo somber Dicen Caí porque rebote Rebote muchachos Así de rápido me terminó Mi novia Uy Nitrógeno Levántate Gracias Calma 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 No, no, no Fuera 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 Tío Rápido Uy, 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 uy Chicos Nos ha salido El perk Más Asquerosamente No El perk Más Malo De De La historia De Zombies Ok El perk Más malo De De Todos El peor Perk Fue el que me salió El peor Perk Ouch Wow 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 Ya aprendí a hacer los bastones El de fondo me confundía Pero es sencillo Bien Santiago Bien, bien, bien Gracias por apoyar Que baboso Wey La noche va pa' larga Va a ser una noche eterna Una noche sombría y lluviosa Donde intentaremos completar Esta infame Torre Oiga Las tres torres de una Mira Manuelito Lo que pasa es que la tritorre Siempre me crashea Entonces por eso es que no la juego Pero esa también estaría muy top Esa tiene muchos problemas Y nunca la acomodaron Entonces por eso no quiero perder tiempo ahí De que Lleguemos a la cima y Pah Se pete Esta al menos dentro de lo que cabe Es estable Con toda su locura Uy Con toda su locura Pero es estable Yo con eso me vale Que boom Me hubieras esperado Hubieras esperado Para el cabum De verdad Que Que pisado Que pisado Que asco Los pepinillos Pues no La verdad Los pepinillos están chidos No compré quick Ay Dios Trágame tierra No compré quick Los pepinillos están buenos Oíste Yo de pequeño Se los sacaba a la hamburguesa Pero De grande me di cuenta Que son muy buenos Muy infravalorados Los pepinillos Sin quick Un crack Un crack Juega sin quick ¿No? ¿Cómo se atreve? Increíble A ver que sale aquí Vamos Bueno Dios Pero no Otro Maxamo No Maxamo No Maxamo No Granada Tengo miedo Listo Muchachos Ya Nos vamos ¿Qué fue? ¿Qué fue? El boxeador Madres Otra partida Que nos vamos Para arriba Mira lo que salió Aquí De verdad Mira lo que salió Por acá No Que pena Que hace el Chuchu 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 Está ricarda Estás bien Ricarda Calma Calma Esto no me garantiza Nada Vamos a relajarnos Vamos a relajarnos Ya yo he perdido Con el Widows Ya he perdido Con Widows No No Vamos Locos ¿Qué hago Wey? Chulada Chuletota Ya va Quiero Quiero ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué tenemos aquí? El de las balas De sangre Otra vez Perfecto The Legend Buenas hermano Bienvenido ¿Cómo estás? Gracias por esa Donatione La donatione Gente Voy a comprarme P40 Me vale Recargando No No Tío Dele Llegó Última donación No hay plata Necesito chamba No te preocupes Ay Dios Porque usa la MP40 La escopeta estuvo buena ¿Verdad Jake? La clave era la escopeta Es buena O sea Es lento Porque hace el chuchu Pero Stop O sea Hace bastante daño Increíble Si Ya no compremos la MP40 Ok Descartada No sirve No sirve Cuidado muchachos Es el guardia El comadreja Un grande Llegó el mejor momento Mira Llegó la pesadilla Hecha persona El va y Javier No hay plata Necesito chamba XD Mira Ahora porque Si desapareció La máquina de Quick Qué raro A ver Tira esto Por acá Ouch Are you fucking mad? Are you fucking mad? Loco Pero esta No sé Cómo se activará Porque es que No he visto El efecto No 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 Let's do this Let's do this Bigger igual a no gaming Simón Tienes razón Tienes razón Ahora ustedes saben Que yo podría hacer Este reto más fácil ¿No? Porque tú puedes poner Que salga potenciador De perk gratis Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy O puede que sí lo haga Homero Saludos Comadreja es mi segundo Persona favorito de zombies El primero es el El papi riche De todas sus versiones El Eduardo ¿No? El Eddie Hazlo sin perks Mejor sin perks Claro Exactamente Hola gaming Ya no usaré besos en la cola Ya me acordé de mi contraseña Uh 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 Ah bienvenido Bienvenido Ya recuperaste tu cuenta Muy bien viejo sabroso Ah entonces agarramos esto Compramos el quick Ya está todo preparado Oye que pasa XX ¿Qué opinas de la muera a distancia? Pues que tienen que hacer planes Para verse eventualmente ¿No? Pues si no Solamente son panitas Carlito gracias por las rosas Una rosa Una rosa Una rosa El afecto de estar en pareja Entonces no lo vas a tener nunca ¿No? No vas a sentir esa cercanía Pa Uh Qué buena ¡Expluta! Wow 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 Calma calma por favor Juntando firmas para cambiar el nombre de quick a quick Sin la K Quick Cambia cambia Cámbiame la banana colada A ver si sale yuger Loco tiene que salir yuger ¿Te imaginas que haga una gran partida Y no me toque yuger nunca? Yo no me lo imagino Mejor no No mejor no No manches Este me puede servir A ver a ver A ver si me sirve esta cosa Este es el que explota cuando te deslizas Pero Yo creo que nunca O sea Ese perk nunca mata demasiado Parece que no Tintintintintintintintintin Uh no Eso no hace nada Es una cosquilla Ok, me está sirviendo Cuidado Te mato No, no Bueno, bueno, bueno Ramiro Ramiro Ordóñez Con una Impresionante Bomba nuclear Ramiro ¿Cómo está Papu? Papu, Papu Ramirito Ramiro, Ramiro Ramiro, eso es una locura Muchísimas gracias Por esa increíble bomba Ramiro, como que si te extrañé Te amo, pa Te amo, te lo digo de Papus Ok, de Brodis De Jim Bross Te amo, pa Impresionante Y lo más increíble Es que me lanza esa bomba En mi peor momento Que estoy ahorita tirado en el piso Gracias, Ramiro Me diste la mano En vez de patearme Te quiero, pa Se le ama, bro Hoy se come Gracias, Ramiro Hoy se come No, 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 no No, no, no Nitrógeno No Aquí estaba el de nitrógeno Qué feo Amamos a Ramiro Lo amamos Lo amamos todos Increíble, Ramiro Que aparezca tu bomba Por favor Que aparezca tu bomba nuclear Hermano Te voy a anotar en mi pizarrón Por Dios Ouch Vamos a decir Nos concentramos en la partida Aquí viene el dinero Aquí viene el dinero ¿Me extrañaste? ¿Qué? ¿Ramiro? ¿Ramiro? Ramiro Ramiro acaba de lanzar otra bomba Pero ahora la duplicó Ramiro Dime que Ramiro, Ramiro Se te fue un número, ¿no? Gracias por las guías Ando haciendo todos los easter eggs Ramiro Ramiro Necesitas una donación para ti Esa creo que ha sido La donación más alta Que jamás he recibido así De un solo golpe Creo Ramiro Sugar Daddy Del canal Wow Ramiro Ramiro te amo en el chat Ramiro Te amo en el chat Ramiro Te amo Ramiro Ni a las minitas Le suelto el te amo tan fácil Increíble Otra y apaga directo De la emoción No, no, no No, porque ahora Le debo calidad a Ramiro Le debo Caliduchi Y vamos a ser honestos Caliduchi No se está mostrando hoy Ouch Ramiro 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 adopta Me dice uno Te amamos Pa No, que locura Ramiro De verdad Que locura Ahora Ramiro O sea, tú no estás dando De comprarte cosas Pa' ti, papá Doname Porque me sonrojas Igual, bro Gracias por las guías Ando haciendo todos los easter eggs Estás haciendo todos los easter eggs ¿Cuál vas a hacer ahora, Ramiro? Coméntanos en el chat Coméntanos cuál vas a hacer ahora Dios Brutal Ramiro te pasó mi cuenta Dice Te advertí No, Francho Me mentiste La de Madame Web Era peor de lo que me dijiste Perrito malvado, eh Esa vaina es horrible Doom, bienvenido Buen provecho No, no, no Francho Esa película es horrible, bro No tiene Güey ¿Tú sabes lo que más me pareció Ridículo de la película? Esto no es spoilers Hay momentos Donde los personajes Se ponen a hablar entre ellos Y se quedan silencio Como de 10 segundos En la pantalla Y tú dices ¿Van a decir algo? Y no dicen nada O sea, se quedan callados Como 10, 20 segundos Y bueno ¿Qué pasó ahí? ¿Problemas de edición? ¿O qué onda? Lo entendí Muy Muy incómodo eso Wow Capum Buena Para mí Para mí Nick June No, se fue el cóctel Se fue el cóctel Ramiro te quiero pa' Invita a jugar mínimo ¿Tú en qué juegas Ramiro? Uy, nitrógeno 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 ¿Tú en qué juegas pa'? La escena del taxi Donde parece que ella se salva Donde parece que ella se salva a sí misma También También, también Exactamente Oh, wow Oh, wow Wow, wow, wow Pero Esa ¿No crees que la protagonista de Madame Webb Como que Güey, no sé Siento que le falta un poco de emoción Es que ella es medio Se le nota medio rara Como que reacciona igual a todo ¡No! ¡Me atoré! ¡Hala! Me atoré, güey O sea, siento que No le importa lo que pase Reacciona igual Hola, Iván ¿Cómo estás? Apliqué la gaming Ramiro Ramiro Ramiro, te quiero Ramirito, te quiero Te quiero pa' ¡Ramiro Ordóñez con otra bomba! ¡No paguen impuestos! ¡Coman frutas y verduras! ¡Duérmanse bien! ¡Juegan lo que quieras, bro! ¡No! ¡Qué locura! ¡No paguen impuestos! Dice Muchas gracias, Ramiro Muchísimas gracias Empecé, ¿no? Hay que hacer una partida contigo ¡No paguen impuestos! Dice What the fuck Vamos, Jimmy Concéntrate, perdón Ahí está Súper concentrado, eh ¡Qué locura, Ramiro! ¡Otra bomba, hermano! ¡Y José Aguilar! Ahorita nos ponemos de perrito ¡No, José! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Habla bien! ¡Habla bien! ¡Sinvergüenza! ¡Habla bien, Dios! ¡No puede ser, eh! Ya Ramiro tiene admiradores en el chat ¡Dios! Franchu, Toxi Vayan calentando que me pongo nervioso Por favor Hola, Hydra Pero es que Si lo Si lo paso solo en cooperativo Me voy a ver mal, ¿no? Porque es como que estoy escapando del reto No paguen impuestos Coman frutas y verduras Y duérmanse en bien Juego en lo que quieras, bro ¡Qué locura! ¡Ramiro es God! ¡Ramiro es God! ¡Ramiro es E.K. Árabe! Ahorita nos ponemos de perrito ¡Ramiro! ¡Saludos Gaming! ¡Sinvergüenza! Bueno, mira En este caso, qué raro, ¿verdad? Que se repitió el Quick Revive ¡No! Error táctico Death Machine ya Ya no chilló Nachito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, querido Nachito? ¿Cómo estás? Cuéntame ¿Y uno acá jugando Call of Duty Zombies en Fortnite? Ese sí está chido Ven, el pueblo que sacaron ahí también King of Duty Totten, ¿verdad? Lo publicaron en ese En el Fortnite creativo Call of Duty Zombies Un usuario Bienvenido ¿Cómo estás? ¡Kaboom! Bigger Rush Pa'ca, pa'ca Pa'adentro ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sorpréndeme con un Jugger Jugger, 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 Jugger ¡Ay! De Shotakiri No me va a servir en este mapa ¡Fuckin' Pushe, man! Chicos Chicos Les he fallado, eh El doble de puntos El doble de puntos Ya hice ¡No, no, 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 no ¡Poncho! ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido Querido Ponchito ¡Ay, ay, 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 ay! Poncho, gracias por el apoyo ¡Y Ramiro Ordóñez! El secreto es comprar terrenos Cuando estás en el Kinder ¿Se pueden donar miembro? ¡No, Ramiro! De hecho, no se pueden, bro Por culpa del partner No se pueden donar miembro Créeme, estaría muy agradecido Pero tengo Twitch Por si te interesa Nada, no, tranquilo Gracias, bro Muchas gracias por apoyar Te quiero muchísimo, Ramiro De verdad No sabes Cómo me apoyas con eso, eh No, yo creo que si te das cuenta No, pero es brutal Gracias, hermano, eh De verdad Muchas gracias, Ramiro Gracias Vamos a comprar todos los perros ya No me importa Ando en modo cachondo Rápido, rápido ¿Qué sale aquí? ¿Qué sale aquí? ¡Dale! Flopper No, no, no No se ilusionen, gente Este no es nuestro flopper, eh Este no es nuestro flopper Nel Nachito, gracias por la rosa, pa Gracias Qué amable Qué amable Mira cómo se sacrifica El bobo este Por un Max Amo Increíble ¿Que qué le respondo? Tranquilo ¡Abre! 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 No, güey No, Nuka Kola No, 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 no Nuka Kola no sirve Estoy reventando el control ¡No! ¡Papú! No me des esa vasca No, no, no No me des ese perk Que no me sirve para nada ¡Yuger! ¡Yuger! Y bórralo Se viene Yuger Por favor Por favor Aquí no No, aquí no hay perk Aquí no hay perk Y bórralo Instakill ¿Que qué le respondo? Tranquilo Te mato ¿No hemos pasado de ronda? Uy Chat Hay algo que yo no había contemplado tampoco Si el mapa no pasa de ronda ¿Qué procede? Hola Risa Hola 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 ¿Quién dijo ese hola? Ah, Ponchito Sí, Ponchito Sí te leíba Uy, no pausé ni nada ahí Modo canchero activado No, ya no pasa de ronda ¿Qué? Ahora El secreto es comprar terrenos cuando estás en el kinder ¿Se pueden donar miembros? Hay que invertir en terreno En bienes raíces, ¿no? Estoy buscando en qué invertir, Ramiro Pasa a tips Pasa a tips Nel Nel, 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 Nel Te mato Las, las, las dos armas descargadas Wey Ese creo que es el error más estúpido que cometo siempre De cambiar de arma y dejarla descargada Dios mío Dios mío, de verdad Te mandé seis rosas y no me dijiste nada Tranquilo ¿Qué le respondo? Tranquilo, bro Gracias Tranquilo Ese es el error más baboso que se puede cometer Oh, por Dios Todos sabíamos que esa era la partida ya Todos lo sabíamos, ¿verdad? ¿Amas a Ramiro? Amo a Ramiro ¿Tienes Twitch? Sí, sí, sí Se llama el Gaming Channel igual El mismito nombre Y mi TikTok igual El Gaming Channel también, ¿eh? Estoy ahorita ahí Gracias, Rus, por la rosita Rodolfo, gracias por la rosa ¿Me distrajeron la...? Sí, sí Me quedé todo distraído ahí con las donaciones ¿No? Fue por eso No, no es porque ya perdí durante la última hora y media, ¿eh? No, no tiene nada que ver Nada que ver Pero estuvo buena la partida, ¿eh? Estuvo buena Ponchito Gracias por otra Donación Tuvo buena Me gustó Mucha adrenalina ahí, ¿eh? Gracias, Ponchito No, no, no No, no Y Ramiro Gracias, Ramiro Gracias a ti, Gaming Ando en Origins Y si un día tienes chance Con gusto, descansa en chat Ya no me deja un arma Qué grande, Ramiro De verdad, ¿eh? Gracias por otra bomba, pa No, claro, hay que jugar, papu Hay que jugar Hay que conocerte, jeque árabe Muchas gracias, querido Ramiro, ¿eh? Muchas, muchas gracias Te quiero, pa Te quiero mucho, pa Gracias Me cambiaste Me cambiaste este directo Que yo esperaba que iba a ser De pura tragedia Y ahora, uff Ya tenemos para comprarnos El siguiente Call of Duty Vamos ¿Quién para unas partidas? ¿Partidas de qué? ¿De Free Fire, dijiste? ¿De Free Fire? Bueno Tragedia, pa Tragedia pareja Stronghold Stronghold era bueno, loco La neta La neta, güey La neta, güey Miren que Ramiro es un niño pequeño Que le roba otra vez No, no, no Ahí se ve la foto de Ramiro De todas maneras, ¿no? Un crack El señor Ramiro Un crack Amigos Hay gente que se pone Para mirar cosas tan absurdas Bueno, es que eso también Es parte de internet Ey TikTok ¿Se quedó pegado el directo? Amigos de TikTok Me parece que se quedó pegado Oh, no Oh, no La cosa es que dono Claro, claro No se quedó Ok Se me quedó pegado Nada más a mí En mi compu Ya ya Viejo sabroso Donen miembros El mío está pequeño Money, money, money Money, money, money Dale, dale Viejo sabroso Gracias Gracias a ti Gracias pa Ando en Origin Si un día tienes chance Con gusto Descansa en chat Ya no me deja donar Más XD Ojalá que haya visto El tutorial, eh Y Oscar Hernández Eli Oscar Muchas gracias por el apoyo Gracias mi valedor Gracias querido Oscar Oye Oye, ya está bien Ya está bien Chicos Del 1 al 10 ¿Qué tan nerviosos están ya? Del 1 al 10 Sean honestos Llevo 4 meses Y todavía no puedo Con Deraisen Algún consejo ¿Qué es lo que más Se te dificulta En Derpapu? Daniel Galindo Gracias por la donación A ti también Hermano Gracias Brody No lo voy a pasar Verdad Todo el mundo sabe Que no lo voy a pasar Ya me voy Nos vemos Ramiro Cuídate Bro De verdad Un pedazo de crack Ramiro Un pedazo de crack Corazoncito Para Ramiro Gente Donador Histórico Brutal Brutal Insta kill Insta kill Insta kill Insta kill Rápido 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 Recargando No si ya iba A comprar ese perk ¿Para qué? ¿Para qué? Rápido 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 Donen miembros El mío está muy pequeño Cara triste UW Cara triste Bueno este es el que me trae Los potenciadores Pilas 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 Porque infame como tal No Infame como tal No es ¿Qué hay aquí? Te mato Wow Qué top Men Qué top Cómo te trae la death machine No manches Qué top Wow Qué chulada Dígalo 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 Chulada 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 Me encanta Me encanta Me encanta Para mí Me lo como Gracias 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 Kabum Es got A ver Este está carísimo Lo sé Pero puede servir también Mateo Molina Gaming Saludos a nuestra Argentina Saluditos Querido Mateo ¿Cómo estás? ¿Cuál es eso? Saluditos Carnalito Brody Papu Este también Pa adentro Pa adentro Pa adentro Pa adentro Pa adentro Que mal que borras directo Yo no voy a borrar directo Que hablas Aunque no lo complete ¿Tú crees que voy a borrar el directo? Claro que no Claro que no Ni loco pa Ni loco Henry Efe otra vez Y es la última donación Llorando fuerte Gaming come langosta hoy Dios 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 A ver ¿Qué sale aquí? ¿No? Está pendiente Hay que estar pendiente Bueno Me sirve No No complete El camuflaje del evento Este del año Chino Mate No Me faltó Creo que la mitad De la experiencia No te lo puedo creer 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 Dubán Gracias por las rosas Blanc Gracias por Por los corazones No te lo puedo creer Eso 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 fue demasiado rápido No me enteré de nada No vi nada bro Blanc Gracias por las 51 Rosa Ramiro Ordóñez Si lo Si lo completas Seré feliz No hay que completarlo No te preocupes Ramiro Que el directo Será eterno Hasta que lo complete No me voy hasta Completarlo Ramiro Muchas gracias Por otra donación Muchas gracias Te quiero pa Muchas gracias Ramiro Buenas noches señorito Buenas noches chicos Buenas noches a todos Los que están aquí Bueno Uno se tiene que levantar De las tragedias Eso es lo único Uy que lagazo Dios Es lo único que queda Levantarse De las humillaciones Y hoy digamos Que hemos sufrido Unas cuantas Como para tirar Para el techo Que pena No voy a poder comprar Este perk No me encantaría Bueno si 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 Vamos Buena Pipo Estás bien Más o menos Pipo Más o menos Gracias por la adoración Querido Pipo Más o menos Quedando manquito Pero como Como un loco No no ando bien No ando bien Pipo No ando bien Ya me pillaste Julián caballero Gracias por la adoración Gracias querido Julián Tú eres el que lo pasó Una vez con mods No yo lo he pasado Pero sin mods Si lo completas Seré feliz Lo pasé una vez Pero con el Con el de 30 segundos De los efectos random Creo que ese si lo hice Creo Pero normal lo he pasado O sea me parece que este Ahorita está siendo más difícil La verdad que si Que pasa Diego No me voy a rendir No te preocupes Que tal tu salud mental No te preocupes Ya ese barco zarpó hermano Ya esa salud se acabó Adiós Benja Gatito Oncubitos ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? ¡Rápido! ¡Rápido! Ahí está ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Con la luz! ¿Estás bien? Cara sonriente con lágrima Cara sonriente con lágrima Cara sonriente con lágrima Cara sonriente con lágrima No estoy bien hermano Estoy descendiendo a la locura ¡Uy! Son of a Ya Está bien Ya está bien tú Ya está bien Ah bueno mamarracho Te quiero Ramiro Te quiero mucho Te quiero mucho Brody 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 Se buggeó reinicia Pasa para acá La de Machine Pasa para acá Mía Ah ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Uy A ver aguanta Aguanta Chicos Calma 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 Widow Swine ¡Cabum! Dame el otro efecto de Widow Ahí está Doble Widow Swine compré Doble Este me da la probabilidad De que los zombies normales También me suelten Granaditas Ahora vamos a tratar De no botar las granadas A lo estúpido Oh no ¿Pero cuál es el plan Con la pistola? ¡No! ¡No! ¿Cuál es el plan? Motherfucker Dude Motherfucker Creo que ya perdí De todas las maneras Posibles ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? En mi caso Acabó el strike De Origins Con tu guía Y me morí ¿En qué te moriste? ¿En qué? ¿Ya se rompió el récord De donación? Es que Ramiro Yo creo que nadie Había donado Dos mil cuatrocientos Así de un solo trancazo Hubo una donación O sea Al menos en pesos mexicanos No Es la más grande La tuya Hubo una donación De Colombia Que eso fue Un millón de pesos Colombianos Pero eso fue En dos mil diecisiete Yo no sé cuánto Es eso hoy en día Capaz que ya la moneda Ha cambiado mucho ¿No? Igual eso Eso fue raro Porque en ese caso Creo que sí fue un niño Que donó ahí En ese caso Creo que sí Nunca más lo vi Debe ser que la mamá Lo agarró a correazo Ya la acabaste A ver, a ver, a ver, a ver Por acá, por acá, por acá Hablo al banco Ramiro Bueno Ramiro Si quieres hablar al banco Habla Pero igual YouTube No sé si te lo regresa Tu plata YouTube se lo quedará Uy, uy, uy Quizás yo no Pero YouTube sí Dios, 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 dios Cuidado No voy a poder No voy a No, no Ay, Dios mío No puede ser No puede ser, loco Que es esperante esto, eh Cuando por fin siento Que tengo una oportunidad No Estás equivocado Bueno, la verdad Llevamos mucho interés Pipo Papo Me voy a dormir Que te vaya muy bien Que te vaya muy bien Me refiero a que si hablo Para romper el récord Y me deja donar No te haré eso Ah, muchas gracias Ramiro, muchas gracias No, pues que no te creas Ramiro El ratón de Virgo Me donó una vez 10 pesos Y me pidió reembolso Y entonces no le dio el reembolso A YouTube Y le quitó el dinero a él O sea, al final Virgo le donó a YouTube No, este Pero, ¿cuánto es un millón De pesos colombianos? Yo creo que eso es menos De 2.500 pesos Una locura Una locura De nuestro amigo Virgo Que desde que consiguió Nalga Ya nos dejó abandonados Ya no nos quiere Hola Ramona 250 dólares eso Madres Alguien para jugar Origin se me la coste Gente Ustedes deciden ¿Les sigo dando solo O busco ya La ayuda El apoyo Ustedes deciden Creo que aguanto Un ratico más solo Un ratico más Unas cuantas partidas solo Uf Busca Son más de 3.000 pesos Íralo Madre ¿Qué habrá pasado Con el señorito Dragon Juliano Dios Dragon Juliano Si Virgo Cuando tiene nalga Desaparece No se acuerda De los papos Ey No Se me olvidó Comprar Se me olvidó Papu me voy a dormir Te deseo que te vaya bien Wow 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 Ouch Bien Voy a jugar Pero estaré escuchando Dale Ashley Crack A ver Voy a unirme al Discord Al menos para platicar Con el pesado de Toxic Hola Muy buenas Toxic ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas Henry? Pues mal Mal la verdad Muy mal Porque es normal decir No sé si estoy demente Pero que está más difícil Con el mod Sí Sí Y también está muy difícil Cuando el drop del pe Es complicado Muy troll La verdad Pues te puede dar para el bueno Y para el mal Solo man como los machos Ay Te mueres porque no me saludaste ¿Qué te iba a decir? ¿Qué? Un millón de pesos De los de nacionales Son 4.500 pesos Eh con razón Un millón de pesos Con la mierda Con razón Nunca más vimos a Dragon Juliano Con razón Se gastó toda la paga Toda la paga del mes ¿Qué tal querido Lester? Hiciste enojar a Ramiro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijo? En la peli a ese güey Yo doné más No, sí, sí, sí Tú donaste más Porque Porque Dragon Juliano Donó una vez nada más Sí, bro Una persona Yo, por ejemplo En Twitch Solo una persona Te gana Pero es que Porque ese bro Donó suscripciones Algo que no se puede hacer aquí Se llama Mira que sí Son miembros ¿Qué se puede donar miembros? No, pero es que mi canal no deja Por culpa del partner mío No deja Porque Se supone que Solo en los canales Que son tomados Como individuales Y el mío está como si fuera una marca ¿Qué marca? ¿Qué marca? Marca gay, man Esto no es una marca Soy individual Yo nada más Bro, esa vaina es imposible No, no, no Esto Nada es imposible en la vida Nada es imposible Si te lo propones Dale Y ahora sí Esto sí Asegurate de comprar tu perk No me retes No me retes Que dos Cien dólares ¿Qué dices? Para mí Winter's Whale Docsky, tú no te pasarías esto Tú no podrías No Tú no podrías Dime intentatelo muchas veces ¿Qué estoy todavía? ¿Qué estoy todavía? Jugando Bien Tratando también el mapa Pero nada Go, go, go Go, go, go Hola Juan José El perk de la mosquita muerta Muy bien Muy bien Maxamo Loco, pero ¿por qué? ¿Por qué Maxamo ahorita? ¿Por qué? Uy No comerán mis chamacos Pero el gaming con su choripán Qué grande Ramiro De verdad, eh Qué grande Dejando de comer a sus chamacos, eh Qué grande Uy, 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 uy Está aquí Uy, no, no No lo pude errar Deslízate No joda Este sí es de verdad, eh De verdad que estresante Dios Dios Hola Roncar Bye gaming Nos vemos Gem, cuídate Buenas noches Que descanses Descansa perrito malvado Tupum Órale, órale Chicos, viene Ay, pensé que venía Juger, eh Había sentido que venía Juger Me equivoqué Me falló al sexto sentido Ramiro no quiere ser mi hermano, dice Rendirse no es una opción Un papure Papure, papapure Papure, papapure Ay Dios Papure, papapure Vamos, vamos, vamos Andas pelón Eh, no Pelón, pelón, no Pero si me fui a cortar el pelo Ya me fui a cortar el pelo Porque parecí un loco Papure, papapure Papure, papapure ¿Qué hago? Buena ese cabume Estás bien ricarda Capum Sorpréndeme papu Rápido Que no tengo tiempo Hijo de Bueno, en fin No importa ¿Qué pasó con Toxy? ¿Estás aquí conmigo? ¿Qué hablas? Ya estoy, estoy MP5 Ay Sí funciona, ¿no? Sí funciona el efecto Pero esa vaina creo que Lo que tiene es que no da puntos Lo de congelar hacia los zombies ¿Puntos? No ¿Qué más quieres? ¡Qué buena! Mira, le saqué una Death Machine A esa cosa Dios Increíble Suerte con el easter egg, Ramiro Tú puedes Tú puedes, bro ¿Y qué pasó? Se dañaron los efectos especiales, creo ¿Qué pasa? ¡Lo he buggeado! Chicos Chicos Uy, uy Uy, 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 uy Zomshell Para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Pasa por acá ¿De qué trata el reto? De completar esta torre, hermano Pero está bien pelúa Está bien, bien, bien pelúa Recargando Recargando Vamos, vamos Vamos, vamos Dale, 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 dale No lo puedo creer Otra Uy Y esta es la carga estática hacia los zombies También sería una buena opción ese También Muy chido ¿Mañana directo? Claro, Dani Mañana estaremos por acá, pa Bobbies, bobbies Bobbies, bobbies A ver, descarga eléctrica ¡Epa! ¿La comanda dónde estaba? Aquí, aquí, aquí Te mato, te mato Uy, uy No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Ay No, no, no Chicos He perdido Dios, he perdido No sé que acaba de pasar ahí No, no sé que... Uy, tengo el... Aguanta que tengo el perk de poder... ¡Ya, quita! ¡Quita! Tengo el perk que puede cambiar potenciadores No seas malo No seas malo Esta partida no me prende, pa La verdad que no Está muy rara, eh Lo que necesito es una buena recompensa por acá ¡No! 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 ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿What? ¿Me sacó? ¡No! 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 Yo sabía que esta partida estaba rara, eh No sé qué pedo ¿Qué pasó ahí? ¿What? ¿Por qué petó? ¿Por qué petó? ¡Ay, ay, ay! Sí, estoy en TikTok también Ni pedo, Gaming Ya, basic Dos horas seguidas de puro De puro papalote Yo solo quiero un saludo por mi cumple Saludos Roncar ¡Feliz cumple! Está arreglado eso, eh, gente ¡Qué maravilla! ¿Que qué le respondo? Tranquilo 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 Buena partida, eh Buena partida Es que en este caso Tenía una combinación interesante de perks Pero es que sin Juger no hay fiesta, loco Sigue sencillo Sin Juger no se puede ¿Qué componentes de la PC se te han dañado? Ninguno Por ahora Buena pregunta, eh Uy Tirando la mala leche Así eres Así eres, ¿no? Tirando la mala leche ¡Epa! ¿Algún experto de PC aquí, chicos? Tengo una duda Hay una persona que tiene una configuración De dos monitores, ¿no? Entonces pone una aplicación En el medio, digamos, de los dos monitores Y la aplicación le desaparece ¿Por qué? Entonces cuando la quiere abrir Y la aplicación no le sale ¿Qué es lo que está haciendo, pues? Yo sé que alguna persona debe saber aquí de Compos ¿Erbik te llaman? No, alguien tiene que saber O sea, tiene dos monitores conectados a la misma PC, ¿no? Pero entonces como que quiere a veces Poner una aplicación en el medio De los dos monitores Y desaparece la aplicación Ya va, que hay una araña, güey Hay una araña Espera Allá Allá Mientras vuelve Aquí andamos ¿Cómo vamos? ¿Qué les gusta? ¿Comen fruta? ¿Verduras? ¿Qué pido? Verga Se le metió una araña al rancho Hola Ya, ya, ya Quedó, ya, ya Ya, ya, ya Ah, entonces dos monitores ¿Es un luz aquí en Perú? No, entonces nadie supo, ¿no? Bueno, ya continuamos ¿Alguien sabe qué será? ¿Qué será lo del monitor? Perdón, es que tuve que pasar el trapeador Porque aplastea la araña Y quedó todo embarrado en el piso Tuve que pasarle el trapeador ¿Estaba reinando? No, 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 no Toxie, enséñale cómo se juega Uy Toxie no es el player, chicos Toxie en manquito ¡Quita! A ver, ¿qué sale? Si es un avance, llevo cinco perros No sé si es un avance Depende, güey Uy, no se deslizó Qué feo ¿Murió la araña? Sí Ahí se picadillos Me ha pasado y lo he solucionado Pero no sé explicarlo Pero es muy difícil ¿O qué? Es complicado No, bueno Esta no Esta partida no había vida O sea, tiene dos monitores conectados ¿No? Están juntos O sea, son aparte Pero los pone pegaditos ¿No? Y entonces por chiste Quiso poner la aplicación En el medio de ambos monitores Y le desapareció la aplicación Pero entonces le da bajo Para abrir Y no le sale Reinicia la compu Y aún así no le sale la aplicación Pero sí la abre Y yo ya le dije que revisara Las, digamos Las pestañas abiertas ¿No? Pero no Así no le deja abrir Es fácil ¿Quién sabe? O sea, para que presione La tecla de Windows Y las flechitas Se mueve la pestaña A cualquier lado de la pantalla No, no A mí no me pasó Porque yo no tengo dos monitores No, no, no O sea, lo digo Que alguien lo dijo ahí A mí no me pasó Yo no tengo dos monitores Ah Ah, con las flechitas ¿Será? Sí, o sea Presiona la de Windows Y las flechitas ¿Qué hace eso? Pero está raro, ¿no? Es como que se queda fuera de Está raro eso ¿Hace cuánto donaron? Han donado bastante Windows y flechitas Pero hay que probar Concha le vale ¿Dónde vive? En México México, papu Papu, papu Ya, chicos Ya, ya no puedo Me rindo Cel, me rindo No, no me va a rendir Ni de pedo Ya me seguiste En todos mis canales Gracias Andrés Octavio Dos años esperando Para encontrar tu directo Ya vieron que La Torre de Pepinillo Es especial en este canal Es especial Porque siempre son directos De 10 horas Te va a tocar pedir ayuda A Toxy No, Toxy no sabe Yerby tampoco No le saben, güey No le saben Directo eterno No puede ser Te gusta el can Bueno, me dices ponerme El can ¿Cómo que el can? Bueno, ya Aquí estamos ¿Cómo se encuentra la torre? Peckle 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 Tower Esto es Elemental Pop We got Elemental Pop We shoot Do it Invita pues Ay, ay, ay Aguanta, aguanta Aguanta que ando en modo crack En modo crack, güey No, Mr. Pickles No, esa creo que es otra Mr. Pickles Porque es que también No sé si es el mismo creador Pero sacaron otra Que es la Torre de Pepinillos De aniversario Pero esa es totalmente diferente Esa no No está tan loca La verdad que no Se perca totalmente inútil La verdad No me sirve para nada Sulta algo, salta algo Sulta algo crack Vamos 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 Ya Ya, ahora sí Ya Ahora de verdad Lo vamos a hacer Listo ¿No pasaste esta torre? No, esta torre sí la pasen solo Pero no con este mod Claro que la pasen solo Y en directo además Estúres Activa el equipo Papu, papu El equipo Papu, papu Papu, papu ¡Levy! Muchas gracias Por la donación Saludos a esta Gran Bretaña Bro Levy ¿Qué haces poniendo La rola La rola de Creep? De Radiohead Muchas gracias Querido Levy But I'm a creep I'm a weirdo Roll on, roll on Muchas gracias Querido Levy Saluditos Carnal What the hell Am I doing here I don't belong here Tru, 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 tru Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ahora Vamos Vamos No, mentira ¡La huevona! ¡La huevona! ¡La huevona! ¡La huevona! ¡Dios! Saludos de Leonardo desde Chiapas. ¿Qué tal, Leo? Saluditos a estas Chiapas. ¡De banco, pa! ¡De banco muerte! ¡Cambia de perk! ¡Cambia de perk! No me interesa ese... I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Uy, ¿cómo no agarre el kaboom? Lo difícil era fallar recogerlo, ah. A ver, cambio de planes. Cambio de planes. Voy a tener que comprar la Olimpia por ahora. What the hell am I doing here? I don't belong here. Solo a mí me emociona esta vaina ahorita, eh. De verdad. Wow, 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 wow. No tengo dinero para abrir la puerta. ¡No! ¿Qué? Calma. Verde, güey. Verde, güey. Y que aparezcan dos abogados cada vez que recargue. Gracias por la... Gracias a ti, Danilo. A ti por verla, pa. Uf, uf, uf. Uf, 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 uf. Bueno, hubiéramos sacado petróleo de esa partida, eh. Tenía mala pinta de todas maneras. Let's go. Let's go. Dios. Oh, por Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Le falta pan? No, es que con jefe está bien, es imposible, eh. Con jefe no se puede. Aunque depende, porque si te salen páncer, al menos, esos te garantizan potenciadores. Ya con eso es algo, eh. Muchas gracias, Joe. Gracias a ti. Me sorprende la cantidad de gente que me dice gracias por la guía. Si la han visto, gracias. Muy amables. Los papus. Los papus, los papus. ¿Qué dicen los papus? Shit. ¡Sanafa! Otra partida más a la basura, ¿sí o qué? Coño de la madre, es que no sale nada, no joda, no sale nada. ¡Nada! Nada que pueda perder. Nada que no pueda hacer. Algo que te alivie, algo que te ayude. Transfusión de magia pura para el... ¿Ya te estresaste? Leve. Leve la nieve. Uf, 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 me regalaron una patada en los huevos del 14. Te intentaste declarar. Tu banda favorita clásica, Queen. Queen definitivamente. No te enojes, papu, perdón. Me encanta cuando te alteras y te sale tu asiento venezolano los insultos. Claro, que sean los insultos de mi infancia. ¿Te han rechazado alguna vez? Por supuesto. Parte de la vida. Entro al directo y ya hice una gaming. Ramiro Puente, bienvenido. Bienvenido, Ramiro. ¿Qué capacidad tiene tu compu? Tengo tres discos SSD de dos teras, pero... No te creas, eh. Entre los videos, loco. Y los juegos, porque quiero instalar un montón de juegos de Game Pass. Que, por cierto, vieron que en marzo sale Diablo en Game Pass. Qué buena, loco, eh. Esa es una gran noticia, me parece. Lea a todos menos a mí. Lea a todo, lea a todo. O intento leer a todo el mundo, al menos. Lo intento. Te quiero mucho, Brian Lopez. Te quiero. Yo me quedé en Diablo 3. Créeme, el 4 está buenísimo, eh. ¿Qué pasó con Xbox al final? Pues anunciaron que van a sacar algunos juegos. 4 en total, en PlayStation. Y puede que algunos, como Starfield también. O sea, quieren hacer una hermandad, ¿no? Es lo que buscan, se supone. Yo creo que no está mal el anuncio como tal. Yo creo, eh. Compra esta. Güey, no. Esta no vale 1200, ¿no? Creo que vale 800. No manches. Ni, 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 ni. Get it, man. Fucking get it, man. Quita, 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 quita. ¿Ninguno de Starfield dijeron? No, pero yo después vi una declaración de que decían... Bueno, Starfield, quién sabe. Como que dejaban la puerta abierta, ¿no? A un futuro, ¿no? No digo en los 4 que anunciaron, eh. No, entre los que anunciaron ahorita son juegos que a nadie le importa. El Hi-Fi Rush. No sé qué pedo. El de... ¿Qué es de música ese? A mí no me... No sé. No me interesó ese jueguito. Uy. ¿Cuál es este? PH Slider. PHD. Neo, neo, neo. Aguanta. Aguanta. Pero... Si yo compro el PHD, me protegerá de las caídas. Eso no lo había pensado, eh. Porque me podría tirar al inicio entonces. No ese. Sino el PHD Flopper normal. Habría que ver. Ya ven que se perca todo el tiempo, lo cambian. Hola, Toxic. ¿Qué onda? Qué pedo, güey. Hola, AJ, ¿cómo estás? Maldito mapa. Está imposible. Sí, ah. Está cabrón, está cabrón. Está cabrón, está cabrón, está cabrón, está cabrón. Vamos. Llegamos a la comando. Vamos. Es dures. Uy, qué pedo. Ese per que compré yo no veo los puntos, eh. ¿Dónde me dan más puntos? ¿Dónde? ¿Dónde que no me entero? Cuando compras cosas te devuelve un porcentaje. No, ese es otro, ese es otro. ¿Es otro? Sí. Uy, no me dio nada aquí. What? Ah, bueno, ahí creo que sí me dio más puntos después del Kaboom. Está bien, está bien. Uf. Bueno, speedcola. Grande, grande, grande. Pero estás comprando la MAC, Toxic. Sí, pues trato de comprar la MAC, pero cada vez que caigo ahí me quitan... Uy. Complicado ahí. No huevo nada, no joda. Perdón, perdón, chicos. Disculpen. Disculpen la falta de respeto. Ustedes saben que a mí no me gusta comportarme así, con esas malas palabras, pero... Es imposible controlarse a veces. ¿Imposible? Porque digamos que uno entra en un bucle que... ... ... ... ... Wow, wow, wow. Exosalto. ¿Con qué dinero lo compro, Gabito? ¿Con qué dinero lo compro, hermano? ¿Cómo hago? Hola, Alejandro. No digas groserías que mi abuela te está escuchando. Perdón. Perdón, abuela de punto, punto, punto. Disculpa. Discúlpame. Si me opero, ¿puedo ser tu novia? Nel. Nel. Uf, 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 uf. Uf, uf, uf. El mínimo, el mínimo descuido y se acabó. Y se acabó todo. Desde que empecé directo creo que la partida más larga he durado tres minutos, imagínense. Así de lamentable está la vaina hoy. Quiero llorar. Uy, uy, uy. Alan, ¿qué onda? ¿Qué onda, señorito? ¿Cómo me le va? Granadas para allá, aunque no salen los zombies. Oh. Dios. Fuera. Fuera. No. No. Dios. No, 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 no. A ver, granadita para allá. Güey, es que... Es demasiado, ven. Es demasiado cuando de los dos lados vienen. O sea, te abruma, te abruma total. No, me va a caer la máquina encima, cuidado. Ah, mira, me dio los... Me dio los puntos, guau. Es demasiado. ¡Levántate! ¿Qué? ¡Qué to' f***ing! ¿Qué hace la mejora? Ok. Ok, ok, ok. Vamos a comprar esto, para curarnos un poquito más rápido, al menos. Dios mío, Martín, un saludo gigante Un saludo Y recontra, uff Otra vez Deathshot, qué pesado Qué pesado mi Deathshot Vámonos, 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 fuga Fuga muchachos Espérate Es para estar, qué pasó Me spamea, sí, pues Compórtate, sinvergüenza Se pierden todos los mensajes después Por eso, spam que te mandas Kabum 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 Suelta algo, suelta algo, suelta algo ¡Suelta! Mira la tumba, me la llevo Pa' mí Pa' mí, chicos, la tumba No, AJ, sí lo voy a pasar, eh Hoy lo paso Ya dije El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo El poder Es que con esta musiquita Que tengo de fondo No me motivo, bro Normal Normal que no pueda No me prendo No me prendo Oye, madre Hijo mío, pero quieres recargar el arma Gracias, eh Gracias Madre No te lo puedo creer, bro No te lo puedo creer Ya Ya, güey Por favor, idiota Ya, güey Otra Demachine para mí Madres 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 No puedo abrir ¡Leto! Asterisco Saluda a ti ¿Qué hablas? Muchas gracias, crack Gracias Muchas, muchas gracias Hasta aquí el para mí Para mí Me lo como Elemental Pop No vale la pena El riesgo ¡Ay, Dios! ¡Cambia de arma, pesado! Ya va, gente Uy, uy, uy Tengo último deseo ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Claro, claro, claro! Vamos, vamos Vamos Gracias, Leto A ver Si último deseo está chido A ver Chain shoes Tu papá Yo no agarra eso Fuera No, pero 8000 Uy Aquí Aquí no hay perk No Ay, Dios Gente, gente No, por favor No lo hagan ¿Qué pedo? No tenía la tumba No, no Asterisco saluda Tímido Asterisco Hola Gaming Pero no tenía la tumba Pues What? Mande No tenía la Mande Bienvenido Suden Mande Ay, ay, ay Debe ser porque Como compré La otra tumba Se buggeó Supongo Ay, ay, ay ¿No está también El pesado de French, o no? Cada vez que pierda Eres gay Ouch No No se entró, ¿no? Ah Ah Era el último deseo Pero yo también había comprado la tumba ¿Quién se entró? Ay, se nos ha pesado ya, man Para que le invoque Enzo ¿Hasta qué hora piensa seguir en directo? Hasta que no lo pase, no me voy, eh Así sea en cooperativo Pero hasta que no lo pase, no me piro Querido Enzo Respondiendo tu pregunta P-H-D Ni-ni-ni-ni-ni Ni-ni-ni-ni Ya vieron, es que no es mi PHD, bro No es mi PHD PHD, pero de manquitos Loco, me va a matar un arrastrado, por favor, eh Por favor Un segundo Dale Me va a matar un crawler, muchachos Juan Antonio Vengan El papu de papus Pasa para acá, points crushers Ahí está Rápido No mames Este es el de los tablones No sirve de nada No funciona 2D Hola que me llamé a molestar Qué grande 2D Te quiero mucho Bienvenido No, no, no Gracias por tu apoyo Epa Créeme En este momento necesito el apoyo de todos Gracias 2D Gracias Me voy a quedar aquí en la cueva ¿Qué sale? No, no, no Ya me voy aprendiendo casi todos los perks, ¿ah? Modo crack Modo crack, crack, crack Este hace que el osito tarde en salir Lo fuimos Bueno, cuando quieras Dale Dale, papu 2D Te perdiste dos horas de llorar Momento un mojito No sé para qué compro esta mamada No hace nada Pero bueno Uy, uy, uy No tengo billete Papu Ese cuando vas corriendo Va matando a los zombies con el Como con el cuerpo Pero Pero no todo el tiempo, ¿eh? Porque a mí no se me activó ahí nada No, tiene 15 Tiene 15 daños de 15 zombies Para matar Oye, madre ¿Qué coño es la madre? No es día 14 meses de miembro, no es Gracias Gracias, hermano Tienes una voz hermosa siempre, me la dicen Llegamos dos horas Dos horas Hola Gaming, ya vine a molestar Algo tarde Índice hacia derecha Índice hacia izquierda ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Cuidado con la luz Cuidado con la luz Con la luz Con la luz Con la luz Increíble como no he visto Juger, ¿eh? Una vez vi Juger y no me dio tiempo de comprarlo Porque, o sea, era el principio de la partida Vaya mod más malvado Ah, que por cierto, tendrían que bajar el mod Me imagino que lo tienen La manera no pesa mucho O sea, asumiendo que vaya a necesitar su ayuda Que no Que no va a ser el caso, ¿verdad? Porque lo voy a pasar ya Yo puedo, yo puedo Ok, stop Yo puedo, chiqui babies Tinc, tinc, tinc Let's do this Let's do this Max ammo No Henry Henry, no Aguanta No, mira lo que está ahí el Widow Bueno, pero ya vimos que Widow Swain No me, no me late No me late todavía, pues Marico, pero ve Estas son las cosas que yo no entiendo ¿Por qué no soy? ¡Ja, ja, la vid! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no Agárralo ¡No! ¡No! No te lo, no te lo puedo, no te lo, no, 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 no te lo puedo creer Pero yo te conocí desde tus inicios Me acuerdo que antes te patrocinaba una tienda de juegos Hermano Nunca en mi vida Me ha patrocinado una tienda de juegos Nunca Nunca jamás Nunca en mi vida me ha patrocinado una tienda de juegos Vienes en la droga total, eh Vienes dopado Alan, gracias por las rosas Una rosa Vienes dopado Un malo fumado ¿Qué onda, Suriel? ¿Qué onda, qué onda? Hoy hay gamers pa' tirar pa'l techo ¡Claro! ¿Las mencionabas en el final de tus primeros videos? No, 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 no Eso no era una tienda de juegos Hijo mío Eso era el partner Que todavía estoy con ellos TGN Eso no es una tienda de juegos No es una tienda de juegos ¿Qué hablas? Ouch Y no, no lo mencionaba al final Era al principio que mencionaba a TGN Porque usaba la intro de ellos nada más No tenían que mencionar Sino que la usaba como transición La intro que tenían Pan, pan, pan Uy, 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 uy Ahí está, buena Ah, sí, está El de momento, Mojito, si están dos O sea, si está normal Él mata a diez Nomás corriendo El de momento, Mojito Dime a Mojito Son of a fucking bitch Take care of the fucking ass Ah, bueno, Death Machine, gracias 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 Sí, te acuerdas cuando decía Esa tontería de que me patrocinan los Teletubbies Qué cringe Los Teletubbies Uy Aguanta, perro Tengo que comprarlo El destino me dio otro quick para perderlo ya No te puedo creer esto ¡Pero muévete! Es que lo que les digo, men Que este pendejo patina Porque es una pista de patinaje cuando cae, loco Sorry I'm sorry I'm sorry, you guys I'm sorry, you guys Habla bien, perdón I'm sorry Patina el vato, wey Dale, pues Al menos veré un poco del directo y ahí viene que es tarde No pasa nada, bro Egot Egot Uy Come on, man Recargando Saca, 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 saca Saca, saca, saca Un poco me saca Will Quita, 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 quita Get the fucking Gracias A ver, a ver, a ver Quita, 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 quita Por favor, quita Por favor No, me va a tirar, me va a tirar No, no, no Ya, quiero ver qué salió aquí Henry Uy Bueno, el del boxeador Para que me dé una oportunidad extra PhD ¿Saben por qué No dan las herramientas para hacer customs en Black Ops 2? Es que no las sacaron para ese juego Entonces depende de eso, pa No es que todos los juegos tienen herramientas y ya No, no, no Ojalá Ojalá fuera así El table de puntos Para mí Qué rico Hoy se come Ahí está aquí El y kabum Salió toda la combinación maravillosa, boludos Dale Bueno, chao Y bórralo ¿Vieron? No, no, no No te vayas Y bórralo Uy, uy Uy, 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 uy Bo, boy, boy, boy Bo, boy, boy, boy Pasa pa' acá, pesadilla Pasa pa' acá Ahí está mi perk Ese fondo del mapa No sé de dónde será, ven Debe ser de De algún mapa de multi Supongo No, no me alcanza 8000, hijo de puta 8000, loco Dios Oye Ay, mira, mira, mira Qué buena está Recuerden algo Muchachos Con el perk del boxeador Si me caigo y me logro reanimar Voy a revivir con perks Ojo Ojo Ojo, carnal Aquí para que se mueran todos Porque si no voy a perder la de machine ahí Mientras se mueren Let's do this No, y a veces siento que salen muchos potenciadores Pero en realidad eso ocurre Es porque como hay tantos Como las rondas pasan tan rápido Pues por eso Mira, ya vamos en la ronda 17 Y llevamos 5 minutos de partida What? Vamos acá Nitrógeno, tío Nitrógeno, ya va No, no te vayas, nitrógeno Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Aaaaaaaahhh What the fuck? No, 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 no No Henry Henry, no No te lo puedo creer Open the fucking Door, yeah Está bueno No quiere hacer el efecto ahora ¡Coño! ¡Pero este sí es...! Ah, bueno, no importa No, no llores No llores, Gaming Deja de llorar, por favor Deja de llorar Vamos ¿Premio o castigo? Vamos Vamos ¡Quick! Uy Uy, 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 uy ¿Por qué compré ellos? Daquiri, dirán Pues la verdad, hermano, no tengo idea Se podría decir que estoy demente Se podría decir Wonderfist No way Maldita sea, agárralo Dios No, no, no Dios Luz Ya basta, Goku Henry Javier, ¿qué salió? ¿Qué es esto? No, esto es mi all-kick, ¿verdad? Mi all-kick Bueno, ni siquiera sé cómo se activa bien el efecto ese del perk Entonces a veces Como que me Me buggeo Gente, necesito sacar de aquí lo que necesito ya del De Júger, 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 Júger Ah, pero se va ahí el Wonderfist No, admítelo Admítelo que se va No, 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 mentira Creo que no se puede ir Creo que no se puede ir, ¿eh? ¿Vamos? No creo, no Henry No mames ¿Qué pedo? Me dio uno de los nuevos perks No, me puede dar cualquier perk No No A mí una vez me diste host en Twitch Y justo tenía un tutorial tuyo en el directo ¿En serio? Oye, ya va, espera Espera, espera Algo acaba de pasar ahí, ¿eh? Espera, no me deja tirar de Wonderfist Ah, no, sí, sí, sí Júger No te lo puedo creer No me da Júger Pueden salir todos los perks No, gente, no No me hagan esto No me hagan esto ¿Cómo? Solo puedes llevar 10 perks, dice Te mato Te mato No, no, no Estás bullshade, dice No, 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 no Eso es mentira, ¿verdad? No me digas que solo puedo llevar 10 perks Te mato No te lo puedo creer 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 ¿Cómo que solo puedo llevar 10 perks? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero yo no cambié los ajustes En el directo se veían Decía 50 perks, ¿no? No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer No, no No, 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 no No, 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 no 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 Tanto de madre por 10 perks Y ese fue el final del mapa Bueno, ahí sí le puedo dar en cooperativo entonces Porque jajajaja Jajajajaja Jajajaja, catorce mil varos Wey, no entendí O sea, el modeste da prioridad A cualquier limitación que tengan los mapas Ya yo lo he probado Por ejemplo, en el de En el de la torre O el de pueblo, no había limitado de perks Mames Recuerda que te petó, eso sí Son of a Son of a fucking bitch Que atraco, tío Que atraco Oye, pero es que al menos Me hubiera gustado saber eso antes, ¿saben? Uy Dios 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 Suelta, pero lo que es nanay Da igual con los perks que tengo Cuidado, eh Cuidado Y double tap Increíble que no me dio yuger, de verdad Increíble ¿Te dan miedo las groserías? A mí también, a mí también Cero groserías aquí, chicos Estamos en un ambiente seguro Libre de malas palabras No se me pongan nerviositos Ya iré a dormir Nos vemos, Anderson Que te vaya súper Súper bien Ahorita revisó bien eso Del límite de perks No se preocupen No me voy a quedar así Esto no se puede quedar así No lo podemos permitir Wow Ve, ya no hay efectos especiales Nada Capaz se reinició la configuración ¿Tú crees? Pero es que es raro, eh Sí, el último perk Es inservible Porque no Ni siquiera mata de una ya Inservible totalmente Por favor Por favor Vamos a pasar este mapa sin yuger, gente Eso estaría chido Admítanlo Pero es que no tengo ningún perk Que me dé más puntos Qué pereza Qué pereza, güey Dios 23.000 ¿Cuánto falta para llegar al Pakapanch? Necesito Necesito Pakapanch Nos fuimos Adiós A punto de crashear, eh A puntito, ¿no? Ya está 16.000 baros 16.000 Súper barato Se acabó A ver, a ver, a ver, a ver Gente Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos No está en modo fácil Este robo, no Vamos a calmarnos Porque la torre de pepinillos Me ha estafado Me ha estafado Me ha estafado Yo quería 50 perks Y entonces me dice Que hay límite de 10 perks ¿Por qué? ¿Por qué? Solo tú podías perder esta partida Francho estúpido ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Hola, Alexis Ay, que sin yugera está difícil todavía Está difícil Déjame ver ¿Qué es lo que pasa? Yo lo había modificado ¿Ve? Límite de 75, güey Tons Tons Piece of shit A ver, pero por ejemplo Por ejemplo Si yo me pongo Spawnear con todos los perks Ahí sí me serviría, ¿no? Ahí sí me va a mostrar con todos los perks No, pero qué estafa, man Quiero comprobar A ver, a ver, a ver Juega la de chetos ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué componente tiene tu pecerda? A ver, únanse ya Hablen, pues French y Toxic Let's go Let's go, bitches Let's go, bitches A ver, a ver, a ver Aquí se me va a mostrar todo, ¿no? Viste, aquí se me los da todo No, pero así jugaría el pesado del By Javi Con todos los perks al principio Nil Nil Hola, Sergio ¿Cómo estás? Danilo, bienvenido El mod menu Oye, en serio no está ni A ver, el French está ahí Pero es que French no es hombrecito Cuando está en llamada O sea, no me puede decir nada en físico Me lo dice por el chat Y ajá, las thunder con duales, ¿no? Alex, ¿cómo estás? Vamos a pasar esto Vamos a pasar esto Vamos a pasar esto Ah, pero entonces me va a meter para acá Extra settings Cheat Dar esto O sea, no hay manera ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo se llama el mod? No, no importa Tengo un IC y se te baja No lo puedo creer, ¿eh? No puedo creer, chicos No puedo creer, hombre No puedo creer, hombre O sea, que quede claro que yo pude Pero el mapa me robó Que quede claro No Importante Importante eso Uy, pero qué pedo Qué mamada Foxy, estás ahí Pesado ¿Y tú, Reinaldo? No, Reinaldo ya no es Gamer Cuatro Reinaldo ya no es Gamer ¿Por? No sé Ya no quiere jugar nunca Que se una a Hex Ay Ay Que se una a mi novio, dice Bueno Bueno Órale Te estafaron los pepinotes Me estafaron Pero, coño Entonces ahora Voy a tener que empezar Los mapas de estos de reto Con 50.000 puntos Y ver si me deja comprar Más de 10 perks Porque si no Qué gracia tiene Pero es que es raro Porque ¿Verdad? Porque se supone que el mod Debería ser prioritario, ¿no? Antes de las reglas del mapa Exacto Qué feo Qué feo, la verdad Qué papelón Y ahora vamos a darle Vamos a darle French y yo al menos Únete ya, Francisco Que te mato Te mato El que me toque Lo mato Lo mato Estamos en Private A ver si aquí también se puede Pero son los mismos ajustes, ¿no? Sí Viste Límite de perk 75, chicos Dice ahí Hola, ¿qué hace? Hola, Lautaro Todo bien Todo fino Todo fino, fino, fino Te dejo unir Se te está bajando el mod Cuéntame, cuéntame La lobby no está Unible Uy Lo pasó en privada Neil Sí, dice en lobby Privada A ver, ¿y si te invito desde acá? Ah, no Ya sé por qué ¿Por qué? A ver Espérame, tengo que abrir el juego otra vez Porque tengo contraseña Uy Tengo contraseña ¿Cómo se llama el mod para ir bajándolo? Eh, Reapers Collection Reapers Collection Ya, ya Voy a abrir el juego otra vez Estoy en YouTube y en TikTok Ponga dinero para comprar más pers para probar si deja llevar más No, es que ahorita en este no va a dejar, güey Versión 1, 103 Sí, ese Sí, pesado Hora de dormir Adiós, Iván Contraseña por la minita La torre tendrá un Sí, la torre tiene un límite Bueno, no tenía límite Sino que creo que son todos los mapas que Todos los peres que salen y ya Pero Pero entonces No sé por qué El creador puso 10 Qué extraño Ya me acordé O sea, lo normal es 10 Yo lo usé en el mapa O sea, el mapa Bueno, sí, lo normal sería 10, ¿no? Más de 10 peres y es raro No, debería El mod debería ser prioritario ahí Y entonces cambia las reglas Qué vaina, ¿no? Ismael Ember Vaso Gracias, Ismael Te quiero Gracias, pa ¿Qué cosa? Usted no puede modificarlas en partida Digamos, no hay como un menú en partida No Que yo sepa, no El sapo Gracias por la rosa No estamos No, y Toxy Estuve esperando 3 días aquí Paunice y ya se fue 3 días estuve esperando El perrito malvado Gracias, Ismael Ismael, te quiero, pa Dime, ¿qué pasó? Coño, que el mod este No me permite Tenerme más perks Vamos a darle Desde el menú de aquí A ver si te puedes unir A ver, güey Te invito Suriel, gracias por las rosas Una rosa Una rosa Ahora sí debería dejarte Vamos a ver Si no lloro Se confirma en 3, 2, 1 No No Dice lo mismo Sí, que no se puede unir Oh my god Oh my god Liam, ¿cómo estás? Ismael Invid Gracias por otro super chat Querido Ismael O aguanta ¿Tiene el chat abierto dos veces o qué pedo? Es zapito Sí ¿Y mail donaste otra vez? Estoy loco Voy a volver a ver el chat de YouTube Que creo que está bugeado Bueno, le damos tú y yo nada más entonces Como siempre, ¿no? Sin cada madre El equipo inseparable Por más que nos odiamos Ay, ay, ay Pues sí, ¿qué más? ¿Qué más? Cómo te odio Dale Let's do this Muchas gracias, Ismael Gracias Está bugeado Ey, pero no se me ha descargado el ¿No se te ha bajado? No, me falta A ver No hay otra opción aquí De que le dé prioridad Cinco segundos, nada más Mira, hay una opción De que de un golpe te maten Pero no hay una de que dice Que espacio de perk No, pues sí, sí, la tengo Es esta, ¿ves? Perk limit 75 No, 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 no Espacio O sea, que dé con la botellita Ah, no Aguanta No, pero espera Power ups ¡Oh! Le damos este De que nos suelte un power up De perk ¡Claro! Claro, claro Y también Ah, también hay slots ¿Por qué se me está descargando? ¡Oh! Nah, esto sí sería modo cachondo, eh De nada Observo al directo Coño, mira el franchu, eh No está tan baboso, güey Míralo Es algo en inglés, güey Míralo A ver, gente ¿Cuál activo? La que nos regalen un perk Ahora sí vamos a conseguir los 50 perks Vamos Yo creo que sería más difícil O sea, espacio de perk Reynaldo, únete, güey Únete para que nos ayude Porque menate con franchu No vamos a poder nunca O sea No tiene que insultarme ¡Cómon, man! Mira la vaina Para invitar a Reynaldo Mira la vaina ¿Ya estás? O sea, no tiene que tirarme Sí Es dures Ya, voy a orinar Voy a orinar Ya va, rapidito Bueno Eh, Reynaldo, únete En serio Cuando somos solo Gaming y yo En la torre de pepinillos Normalmente Hay tragedia Hay tragedia Hay tragedia La que le regale pap Dice Si fuera por franchu No te hubieras dado cuenta En efecto, Luis En efecto Que no estoy en casa ¡Ojo! Hola, John Díaz Hola, hola O sea, no está Gaming y todo Yo lo saludo Mira la vaina Listo Bueno, ya estamos Ya estamos Ey ¿Estás ahí? Son de una mierda Que no estoy en casa ¿No estás en casa? ¿Y qué estás haciendo, Reynaldo? Sié, cara Bueno Entonces vamos a poner Que nos regaló Una botella de Perk Ya dije Ya está, ya está Vamos a darle Peckle Tower Let's do this Let's do this ¿Te lavaste las manos? Nel Nel Listo, listo ¿Por qué preguntan si saben la respuesta? Ya saben, chicos ¿Vos colaboradores? Yo no creo en lavarme las manos ¿Es Patreon de él? Yo era Patreon Pero es que durante mucho tiempo No saco nada Pero ahorita Le están dando de comer esto Sí, de hecho Me voy a hacer Patreon otra vez Pero yo fui durante mucho tiempo Más de un año El que si no me voy a hacer Patreon Es de estos Del proyecto de Trance Porque esos datos están raros Tan raros, raros ¿Por? No sé, güey Porque no sacan nada Nada de nada Ya fui al Jimmy y volví Pasaste la torre Sí, ahora la voy a pasar con Franshu Bueno Entonces Ahora entre los potenciadores Nos tiene que dar esa vaina Si no me voy a cabrear Ok, Franshu La pistolita inicial No está tan mal Al menos para ahorita Cada cuanto limpia el control Lo necesita No, de hecho Tengo un protector en el control, eh Un protector para la caída, güey Porque Porque es que se me cayó mucho Entonces ya le compré Eso es lo menos Antocompetitivo Que he escuchado Un protectorcito aquí O sea, el que es como un forrito Un forrito, no Un forrito, güey Mira, primer perk, Franshu Vamos No, no Primer perk Vamos Juger no Ya te dio Juger Sí Qué asco que das Dale Leche de músculo Sé que hace Qué asco que da el Franshu Voy a ir preguntándole Qué hacen los perks Pasta What the hell ¿Dónde conseguiste el proyecto? ¿Qué proyecto? Protector Tenda alerga Dijo proyecto Dijo proyecto, güey Ah, mensaje retirado puso Mensaje retirado Ahí está Y va a volver a escribir Y va a poner eso ¿Cuál proyecto, güey? ¡Revive! 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 Mira otro perk, Franshu Vaya, vaya Por él A ver ¿Este qué hace? Lamento de la viuda Oye, pero ya va Hay que abrir, ¿no? Porque... Oh No, no No, no ¡Hay que abrir! Dale, dale Pero vale 5.000 Shit No, 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 no Uy, uy, uy Arranca que lo vamos Arranca, arranca Oye, ¿te has dado cuenta Que por ahora Han soltado ya dos perks? Diablo En ese caso Mejor pone espacio de perk, ¿no? Porque si lo sueltan muy frecuente Yo pensé que era espacio Va a estar manchada la victoria Ya no juegas con el niño ¿Cuál niño? ¿Cuál niño? ¿Cuál niño? Bienvenido, Sommer Bienvenido ¡Viego sabroso! ¿Siguen sin donar miembro? ¿De verdad necesito? No, bro Pero gracias por el apoyo Tranquilo, ¿eh? No importa que sea chiquito ¿No se puede salir del partner? Gracias, pa No, pero El partner yo no entiendo ¿Por qué no tiene? ¿Por qué no tiene? Eso les conviene, ¿no? Gracias, viejo sabroso Ya está Deja de llorar Ay Pero me caí No Pero no me sale O sea, moriste O que te caíste al inicio No, no, no Me caí al inicio Voy a morir, French No, puede morir No, puede morir Voy a morir Ahí me Ahí me Ahí me Termo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ya se puede ayudar Ah, leche musculosa Para mí No, no, no No, ya me va a gastar Todo el límite de perks, ¿eh? Eso le iba a decir No, no quiero comprar un poquito Ah, bueno, no Pero no sueltan perks Claro, pero no tan seguido Ven, ven, ven Me digo que muy seguido Después que te habla Ven para arriba Compre, compre Va a gastar ese No, no, no Ese no, ese no Ah, pero bueno también O sea, aprovechar Al menos las mejoras De los perks, ¿no? Eso yo creo que no cuenta El límite ahí Eso sería una mamada Horrible, horrible Abre, abre, profa Abre, tío Uy, 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 uy Y Toxy pues no respondió Creo que se fue a comer ya ¿Siguen sin donar miembro? De verdad necesito UW, dos corazones Esa es la comando Ahí, sí Simón Aquí va a caer Juger Lo veo Juger, Juger No, gaming Otra vez Gaming Te ayudé, güey No, tengo la mente De la vida Ese hijo de perra WTF Eso fue rápido Oh my god Un poquito se habló Una caída y C3 Claro, tenías Juger Oh my god También es verdad No, que ya estaba fácil No, que ya era fácil Nunca dijimos que es fácil Dijiste que era fácil No, no Lo dijiste Y ya se lo llevó tóxico No, pero lo desconectó Lo movió, ¿no? Sí, se durmió, sí No, Sommer No sé a quién te refieres Es que yo a veces digo niño Pero no le digo a alguien en particular Sigo, ¿qué pasa, niño? Como Kratos cuando le decía niño a Tregus En el World War 4 A ver, niño no es Niño Pequeño Lo único niño era el pequeño Ya estamos viejos Ojo Juger, Juger, Juger Pero no, no, no va a dar chance Aparte está Quick atravesado No se puede Ah, lo que podríamos hacer Es comprar esta vaina Esta vez ya compré la MAC Claro, porque ahora de dos Sí podemos comprarla Y está aquí Voy a tirar granadita para allá No, este es Tacticilla Tacticilla Otra torre así bien loca, gente Para ver si el mod si sirve ahí bien Recomienden, recomienden Que no O alguna de chetos Eso debe ser un desmadre Ah, mira, me dio un perk ya Elemental Pop Elemental Pop Me dio ¿Qué? ¿Yugger otra vez? El de agacharse, creo Sí, no mames Qué asco Mucho Javi Sebastián, gracias por las rosas, muchachos Mucho gracias Hoy se come Se come y bien Uy, uy Bodyblock, bobo Y Teth Machine ¿Qué? Agárrala, agárrala Cuidado con ese crawler Me caí Ay No hay un crawler Ya, ya me murió, ¿no? Ah, compré Speed Cola Si quieres Sí Mi per favorito Que god Bien Vamos, muchachos No te vayas, Speed Bien ¿Listo? Qué buena, papo Cuando quiera abrimos ¿Cuánta? Para mí Some Shell Bueno, vale Está cara la puerta, recuerda No se puede abrir todavía La torre del gaming Yo creo que con el mod Sí, sí crashea, man Porque tiene muchas funciones Ya ese mapita La, bro Crashea normal Sí, sí, sí Sí, exacto Crashea normal Otro perk Juger No, qué asco Me dio Juger Me siento dopado, gente A ti también Es como una bala No, el que es como una bala Me siento dopado No hay manera de perder, eh Vamos a ver si nos da alguno de dinero, loco Eso sí va a hacer falta Atrás, atrás Lo que sufro eso es con las armas, man ¿Qué? ¿Tienes S-Machine? Sí, sí, sí Me va a caer No se te olvide Perk Cuido Swain ¡Vamos! Mira, ahí está Estaría bueno para Reinaldo Ojo, ya tiene el combo Si pierde Sí, chicos Esta es la partida Esta es la partida ya Vamos Cuidos y Juger No hay manera de caer Ah, como balas explosivas tengo No hay manera de que perdamos Lo vamos a lograr Cállate la puerta Eh, ya te digo Abre, abre Cuatro mil Vale A ver, aquí No, bueno, aquí está MP40 No sé Bueno, prefiero esto que no No veo, eh Pero esta vale, ¿qué? Seis mil Uy VHD Es el que tienes tú, ¿no? O ese es otro Tranqui Vaya Death Machine Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy Dios Siendo el gaming Siempre hay manera de perder ¡Auch! ¡Épale! Ja, ja, ja Yo abro, no te preocupes Ahorita apago todo Luna Nel Luna No me avanza ¿Cómo puedo jugar eso? Empecé, hermano Boom Empecé en Steam A ver, a ver, ¿qué sale? ¿A ver, qué sale aquí? Ahí abrí Ahí, ¿puedes buscar la comando? Tengo algo que hace Como que corra mucho Ah, esto está horrible Horrible ese Dice Comando ¡Ojo! Este es de dinero Ganar Adicional Points ¡Ándale! Vamos 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 Me debería dormir, papita No, no, no Te debes dormir todavía, pa Hay un perk aquí Lo agarro Se duerme y ya se pierde la La ¿Qué es el oso? Eh, para que la caja no se mueva Que mamá da Ah O tarda más Dios Bueno, puedes abrir, Frankie No pasa nada si abres No, no, no Ah, ya abrí yo Órale Órale, pesado Uy, uy, uy Elemental Pop Bien Cuidadito Buena, buena ¿Tienes el potenciador El que te los trae hacia ti? ¿El perk, será? No Del imán No, no, no No hay nada No hay nada Creo que no Creo que no Dios mío Llegué tarde Bienvenido, John No pasa nada, hermano Hacía un vistazo Ah, ahí está Mía, mía Agarro Mía Ok Eh, creo que aquí está el Wonderfish Arriba ¿Abro? Sí Claro, güey A ver, tira ¿Cuántos tienes? Entonces no agarré cualquier vaina, eh Sí, sí Pilas Pilas, pilas ¿Qué te dio? Pero es que te puede dar cualquier P random, eso está feo Sí, no sé, uno como que No lo vale No lo vale Uno como que se está volteando el personaje Ah, esta escopeta está buena Ah, ese No, y casi pierdo, eh Me queda en rojo Sí, 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 sí Atrás Dios Dios Increíble, eh Impresionante Voy a abrir ya, eh Ya abrí esa madre, ya abrí Ya abrí, güey ¿Tiene para agarrar un party perks? Aquí está la Galil Oh, man Una mosca Huele a peligro El de la mosca ¿Qué hace? No, no, no Sale una mosquita cuando le da la gana Espera, dale, dale Espera, dale Maxamo Agárralo ¿Qué Dios? Abrí, abrí, abrí Ay, 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 ay A ver, ahí te ayudaron un poquito las moscas, de hecho Sí, 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 sí Ahí les solía decir O el Widdows o las moscas No sé qué ayuda Bueno, espero que esta sea mejor Que la comando Enzo, gracias por el super chat, hermano Ya te vas a dormir Que te vaya muy bien, eh Gracias por bancar Por favor, Fran, se usa algo con esa vaina, eh No, pero es cuando te ha que recargar Recargando por mil horas Ah, es que yo pensé que era la de The Machine Pero de... Ahora, ahora Uff, uff, uff Uff, uff, uff No me siento seguro todavía Todavía no es victoria, Maxamo, gracias Quita, pesado, quita Hola, Mark II Quita Que bien se me hace para el gaming Hola, Kurt Buenas noches Seguimos, muchachos Kurt Esa, está más o menos Más o menos Más o menos Cuánto se supone que nos da de punto, pey Tampoco noto una gran diferencia Como el otro de caballeros Que uno se pone re cheteado Uy, perk, perk, perk Salto temporal Pero... ¡No! ¡No! ¡Francho! Ahí sigue la mosca Ahí se nota Quien no da la talla Ahí se nota Quien no da la talla No me dio Juger Raúl, gracias por la Rosita Muchas gracias Cuídate, Enzo Que te vaya muy bien Cuando pensaron que ya era la partida En serio, Franshu Franshu que no ayuda, wey Terrible Terrible Háblenle a Ervik No, está ese pesado, men No, no, no Tranquilos Tranquilos que se puede Tranquilos que se puede Tranquilos Pequeño error táctico y ya Voy a comprar el arma Listo Ahí está Dale con... Yo le doy con la F ya Así la puedo comprar Llevas años viendo los videos Gracias, Fabi Te quiero pa... Adiós, PHD Loco, es en serio Es en serio que fallamos De verdad Cuidado con tus granadas No me las estés tirando a mí Por ahora No, pero, pero O sea, yo Shut up Callate, boludo Callate, callate, boludo ¿Qué salió? Bueno No, está mi no Stamina 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 Aprove... Pero cálmate, eh Cálmate, cálmate Agárrala cuando salgan los zombies ¿Eh? Take on me Take on me No, el de la tortuga ganadora Perdió un espacio en tortuga ganadora Increíble Y lo compra No, 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 no Me lo dio Este sí Este le echó de músculo ¿Cómo? ¿A ti? Ah, que te doy yo De a ti Ya Pensó que salían diferentes Sí, yo dije Wow Era demasiado eso Wow Wow, dude Wow, dude Bitcola Bien, bien, bien Me hice para abrir Espérate No te vuelvas loco, eh Ni tienes plata ¿Qué habla? No, por eso Pero cuando quiero abrir ¿Otro perk? Una bomba nuclear De dinero ¿Qué hace? Mira, Stronghold ¿Qué hace la bomba nuclear? Ni idea Ah, cuando muero Ah, suelta el cabum, ¿no? Ah, está bueno, eh Está bueno, la verdad Valentín Lazarino Saludos a la comunidad ¿Qué tal? Valentín, bienvenido Oye, ¿qué pedo con el vato? Hay un vato en ti ¿Qué pasó? A ver, es que tengo que bloquear Un vato aquí en TikTok No huevo, nada enfermo Oye, ¿qué pasó ahí? ¿Te mataron de la nada? No, si se cae encima Suyo Ay, este pavoso, güey Me caíste encima ¿En serio? ¿Es en serio? Mamada ¡Estúperas! Me cayó encima, gente Justo se tiró En el punto O sea, usted justo se Estaba parado En el sitio Donde uno responea Ajá, para bloquear a alguien Qué maravilla Pero si es fan o no No sé Pero hay que bloquearlo Ven qué pesado Qué pesado Dale, repito Ya Ahora sí Adelante Adelante Es para allá, ¿no? Ya, ya, Franshu Ya está bien Ya, sí No da risa Ya hice suficiente directo, ¿no? Sí, ya Ya trabajé demasiado hoy Uff Uff No, 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 no No, no, no Demasiado trabajo por hoy Estoy agotado Bandolero, eh Mira, con que no se nos pase, güey No, no, no No suelta nada Franshu Franshu Ah, Macaquero, Ryo, Girameki Ayuda, porfa Ahí está aquí, laí Buena ¡Cabum! ¿Qué acaba de decir? ¿Qué acaba de decir? ¿Este qué hace? Dios ¿Dónde está? Sí, lleva, lleva Mira Este atorado del carajo Si, la dejaba Se me la quitaba Qué atorado del carajo Dios Otro perk Widows ¿Qué tal? Time to sleep Ah, bro Cabum aquí Abrimos Dale ¿Qué hay? Electricer Vámonos No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jett? No, está bien abrir Uy Seguro Pero, chicos ¿Ustedes creen que el vato que manía en TikTok sí sea mi fan? Aunque lo puso 50 veces Pero no estoy seguro Estoy seguro No, no, no No, por favor No, no, no No Uy, qué Está metiendo una pela, Franshu Puedes abrir la puerta, eh No, yo abro, yo abro Abrí, abrí, abrí Me caí Me caí y me morí Mierda ¿Cómo pasó, Rondano? No, morí Qué bueno seríste aquí Penalti Vámonos Conchale Vale Conchale, vale Mira la vaina Es para allá va Que este Este está bueno Este es que te trae los potenciadores ¿Cuántas era ese? ¿O qué pedo? Es un imán ¡Sugar! No puede No puede No puede No puede La vaina es que como te revivo No tengo para disparar Espero que salga un... Nada Acabó Ya Vámonos, vámonos Cargale, 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 cargale No, iba ahí en San Maxamo Y lo agarra yo caído Siete ¿Ese está bueno ese? Sí Pero... A ver si suelto el Kaboom No, no, no Es que porque hay arrastrados Vea que montón de arrastrados vienen ¿Por qué? O sea Marijo ¡No puedo! ¡Nalte! Sí La verga Dios Dios mío Esto está demasiado loco Por Dios ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero ¿Y el... ¿Y esto? ¿Y el Kaboom? ¿Y el Kaboom? ¿Y el Kaboom? ¿Qué? Pero, 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 pero ¿Qué pasó? Oye, eso sí está raro Que no haya servido el Kaboom Ay, ay, ay No, no fue que salieron otra vez, ¿verdad? No Es que eso es lo raro ¿Por qué me hacían daño así? Había Kaboom No sé Wow Wow Pam, 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 pam Diablos Pam, pam, pam Yo mantengo No, tienes que esperar Hasta que carguen los ajustes Ahora Stupid ass ¿Qué? ¿Qué este man? Yo creo que Ya Ok, ahora, ahora, ahora Ah, pero con la Maxi Si se nota más Más chido No, jodan, Juger Adiós, Juger Te quiero Te quiero Dios, mi amor Kaboom Kaboom Cuando agarraste el Kaboom Salieron de uno otra vez Uy, qué feo No, imposible tan rápido Es que Qué feo Hijo de No, te dormiste Pero sí ¿Te dormiste de una manera? Eh, ok Es el de la De las armas de caja Y chance Así que venga Una para acá puncheada Es que estás esperando que salieran un poquito Sí, sí, para los drops No, yo no uso el cliente de Black Ops 3 para jugar Yo juego con el juego oficial Sí, pero eso debe ser muy turbio para conseguirlo, ¿no? Porque no se supone que el oficial lo habían cerrado, pues Por eso es el que hay ahorita ¿Quién lo hizo? Abrí, abrí, abrí Qué buena No, nunca lo he usado, Marco ¿Para qué, Marco? Si tengo este ya ¿Para qué, hijo mío? Puedes abrir, eh Yo te recuerdo que puedes abrir Yo te recuerdo que puedes abrir Open door now Todplo me lo juego Mira, tienes el del imán Te está llevando los potenciadores Y me dio Nos dio un perk, Franshu Creo que es correrse rápido Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Spare, spare, spare Madre su esp8c прикola Si, si, si No me alcanza No lo puedo creer Voy a comprarlo eh Si me matan comprando el perk NO GAMING LOS DOS ALMIO TIEMPO NO Increible Increible el franchise, de verdad Voy a abrir ya adiós, sube, sube échame la mano échame la mano wey hijo de puta, ven pero échame la mano wey no Franshu que paso? es esa estupida de mi hijo no, venga ahí con insta kill a la madre hay insta kill o moriste con insta kill dices ojo llegué, 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 llegué con quick wey para que? marico Franshu, eres muy lastre wey eres muy lastre wey eres muy lastre dios, ponte pilas ponte pilas ponte pilas que dice? el creador dejó de actualizarlo por demanda el cliente aún funciona pero se quedó varado ya ves pero wey yo lo que si no entiendo la neta la neta la neta no no se que iba a decir la verdad no se que iba a decir la verdad se esta inventando no? estaba alargando es que me invento que va a ir me caí me lo mató listo listo compro el arma si no es que a Toxy no es que no lo invitamos es que desapareció se quebra se cansó de esperar ay si se cansó de esperar pobrecito pobrecito primer perk double tap prende rompe 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 mande 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 mi amigo el que habla solo ay mira quien se unió Toxy unete papu el papu a la madre Toxy ya estas para unir no ese fue que lo movio el imbecil de gabito verdad? estoy seguro men si porque lo movio segurisimo si lo hizo gabito lo maniamos si lo hizo ese pendejo seguro vamos a ver Santiago como estas? vamos a ver el servidor servidor confirma Grey Valentino como estas? Gavito ma 177 ha movido un usuario alza si 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 exacto hijol Gavito es una ah pero el no se une no? Gavito es una cucarachita pues una cucarachita pam pam dale rapito compra 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 pam 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 uy pero porque a mi me mata ahora? ni idea que pedo? ya ya estamos ya double tap no deje los punticos todo va sumando habrá pijamada? ya estamos en la pijamada eh que pasa Cristian? que sucede? uy nada hay un perk ahi? ya ya me dio uno no se que pedo que te dio wey? una vacuna no me digas que me dio el que caminan Francio me dio el que caminan los zombies cercanos ok que procede? se tiene que rifarse que procede? yo soy un actor secundario oh my god oh my god tabaco bienvenido bienvenido estas perdido sinvergüenza siguiente siguiente perk what's gonna be fucking hey bueno este es de reembolso cuidado cuidado Francio arrastrados 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 y si usted tirado la puta granada poño este si es marico tirando granada ahorita asi de cara al principio nomas pendejo fue usted? no tiro una granada a mi lado tiro una incomprobable incomprobable tu vas con el parche de 7 si claro el parche si pero el parche eso no tiene nada que ver Marco si no tiene nada que ver siempre te veo nomas que casi no comento ah entiendo entiendo comprendo rey de nuevo chicos 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 no vamos a poder admitallo admitallo porque se tira si no ha cargado bien tu tambien lo hiciste bobo ya listo uy casi listo 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 cuidemos poder ay que onda Duff cual es la meta pasar el mapa hijo mio cual crees que seria la meta Henry la meta ah pues pero Ah, pues Me mimí Me quedé mimido Oye, algo Suelta nada, güey No jodas Aquí está, cuando me cae The shot The shot that killed me Ah, le di un perro Mother of fuck Contador de reiniciadas, como 100 ya Increíble, loco No jodas la partida esa, si no hubiera habido el estúpido límite de perks, ya lo tenía, men Ya lo tenía en salsita Lo tenía liquidado ya Ya estaría acostado mimiendo Damn Damn son Dale, ahora sí Ahora ya estamos Mañana es el último examen, ¿qué procede? Pasa, pasa A ver si logras pasar sapito La mosca Ay, no he comprado la arma, espera Vaya, vaya, vaya Go Go, go, go Me cansé de estudiar Dale Hola gaming, ¿cómo va la noche? ¿todo bien? Granada, cuidado, voy a tirar granada Bueno, igual reboto, olvidarlo No tiro nada, cada quien defiende su lugar y ya Están doing shit Están doing shit Trancho, ¿por qué no compraste la maga o sí? ¿Qué compraste? Sí Sí Pero ¿por qué no suelta nada? ¿Esto mapa no era de World War? No, 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 el original es de Blackout 3 y después lo hicieron en World War, eh No te equivoques No te equivoques, Rey Ok Ok Por favor que suelta algo más ¿Esto qué es? Una baja etérea, guácala Guácala, güey Pero, qué puta mierda Double points Double points Uy Buena No, ahorita espera que salgan Y después, para decirle, sacas un potenciador, ¿no? Me dio una Z Me dio una Z Ah, me dio Jugger, LOL What What Pero aquí hace la versión, ya se te acabó Cuando tengas la D-Machine, trate de mirar para los dos lados, eh Sí, no me gusta esperar a que salieran Bobo Ah, mira Vigorush Para mí ¿Qué es eso? Se va las cachondas No tengo, no tengo, no tengo, no tengo Hay que irnos Ahora, ahora Voy a abrir, voy a abrir yo Ok Los fuimos Adiós Y si quieres puedes abrir la otra también, eh ¿Qué perk le dio? PH Slider Abrí, abrí, abrí Ese está bueno, el PH Slider Ah Speed, no mames Hay que agarrar la MP40, venga No, muy justo Bueno, ya Speedcola Bien Bien El juego normal me va terrible Descargaré el parche con la esperanza de que arregle el rendimiento Pero, wey, ¿no crees que eso sea ya por tu PC? Porque a mí nunca me ha ido mal Yo he tenido, yo he jugado esta vaina en dos PC Es que está raro eso ¡Valentín! Saludos a mi amigo Valentino Curra Saludos a Valentino Curra A Valentino Curra Es que cuando me dicen un nombre así con apellido se me hace raro Me hace raro, desconfío Desconfío de todos Franchu Franchu, ¿esta es la partida? No No, de hecho no De hecho no ¡Pare! ¡Caboo! ¡Uy, uy, uy! Voy a agarrar el enjambre ese ¡No! ¡Hijo de! ¡Me están tirando! ¡Oh, la mierda! Pero quedaste vivo, no importa Sí Agarré el enjambre, no me importa nada No pasa nada Sí Gracias Valentín Tuvimos demasiado cerca de perder ahí, eh Demasiado, demasiado O sea, yo creo que estamos jugando horas extra ya Ufff Uy, ¿y por qué no estoy usando lo de caballero? No estoy sacando provecho Na 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 Me saqué un rápido un... Me saqué un rápido un... Me saqué un... Me saqué un... Me saqué un... Deje estar a... A pasar y 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 a pasar Tranquilos... Tranquilos que tengo la lab... No, ya me metieron en último deseo No, ya me saqué un Dry Franju, voy... Voy por ti Creo que ya... Voy por ti, pap... Qué asco de juego, de verdad Qué asco de juego Gracias Valentín, muchas gracias Ok... ¡Franju, cuándo sales?! Mira cuando pasa el zombie ve... Ah mira, mira lo que tengo para ti, Franch. Dime cuando salgas. Ahora, ahora. ¡KAPOM! Que grande es. Ven, Franch. Ah ya, sale el Toxic otra vez. Uy. ¡Sube, wey! No, y aquí hay basura, voy a abrir de una vez, eh. 6000. Oh mames, último. What? No, este es... ¿Cómo se llama? Percepción. Voy a abrir. Siguiente. Aquí, aquí no sale nada, ¿no? No. Let's go. Me caí acuchillando. Increíble. 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 Pero viste, viste la diferencia de puntos. Ya voy a abrir la otra puerta. ¡No! Quiero ver si me explico esa la prima mage. ¡NAAAA, huevonada! ¡No huevonada! ¡NOOOO! ¡Joooo! Extensible Papus. Vamos, vamos Qué mala la madame web, ¿no? A vaina pa' mala, de verdad Qué estupidez Dígame la última, dígame la especie de pelea final Verga, yo dije, ¿esto qué está pasando aquí, huevón? Pidieron explosiones de la nada Y yo, what? De repente se ponía a distorsionar la cámara ¿Por qué el malo es malo? Eso es horrible Dios Valentín, hola de vuelta, le mandé un saludo a mi otro amigo Saludos para Vannick, Valentín Saludos Saludos, pa' Ya Ahora sí, ahora sí Come on Come on, EA Uy ¿Dónde más hace directo? En Twitch y en TikTok, pero Aguanta, aguanta, aguanta Ya va, ya va, el Kaboom ese, ¿vamos a esperar el Kaboom? Dale, dale, aguanta todo lo que pueda Ok Chillamos Déjalo salir, déjalo salir, déjalo salir Gracias, Valentín Te quiero pa' Le acabó Por el double points Sorprendeme Y casi me cae encima, ¿eh? Sí, 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 eso le decía Yo quise correr justo, justo, justo Para no morir Otro perk Balas de fuego Que la madre Coño, el amable Salió No, la verdad Y qué perk se dio a ti, nada bueno No No queda nada bueno Lol 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 Lol, papu No falta ningún drop Tampoco Que quede claro que en estos momentos Odio a Erbic, odio a Gavito, odio a Toxy y a Reinaldo Que estaban aquí y ninguno se unió Los odio a los cuatro, ¿eh? A Reinaldo sobre todo lo detesto con todo mi corazón Y a Toxy Que estoy media hora y a la hora de jugar no está Toxy debe ser la persona más extraña del mundo, ¿eh? Porque él de repente se va y deja todo tirado ahí Y se queda conectado en todos lados y desaparece What? Dice, ya vengo y no lo ves nunca más TURURURU Hola, Hashime ¡Hajime! 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 ¡Chiro Ian! ¿Cómo estás? ¡Hajime! ¡Hajime! ¡Ah! Por eso me estaba matando, ¿no? Porque me caías tú encima ahorita Pero porque no te mataba a ti, debería No sé, no, eso está raro ¿Voy a tirar granada para allá, para atrás? ¡Hajime! 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 No sirvió nada ¡Hajime! No, antes de que se unieran ¡Hajime! 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 ¡Kabuum! ¡Kabuum! ¡Yo también quiero ser odiado por el gaming! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Buen perk! ¡Hala, perks! ¡Oh! ¡Buen perk! ¡Buen perk! ¡Buen perk! El mío no sé cuál es No, 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 el que salió ahí para comprar Ah Ese es Widow, bueno, el hermano de Trimor Ya lo compré ¡Uy! La mejora tiene otra carga ¿Los peces por aquí ahora sí? Sí Pero tiene otra, otra compra, ¿no? Dos mil, vale Sí, sí ¡Mira! Otra vez salió uno ¡Qué random! ¡Ah! Viste, es que es una rata peluda Reinaldo No estoy en mi caja Le insulto y se conecta, increíble Increíble No nos mientas Reinaldo, no cuela Sabemos que no sales de la casa No nos mientas Puedo decir algo también Dilo, dilo Extraño Dilo, dilo Hay directos No sé yo No sé si se nos complica Si uno es Reinaldo y no cambia la memoria Sí, también es verdad Sí También También es verdad ¿Tienes que cumplir? No Ay dios ¿Qué es ese perco? Ay dios Es partida más rara, me siento como... ...en el aire ¡Hala! ¡No agarres! Ten unas ganas de agarrarlo Dale, dale Vamos Uy Bien Hay que abrir, no tengo balas ¿Qué hace? Te protege bien chingón Te protege bien machín Ya, ya abrí, eh Ya abrí, ya abrí Wow, wow, wow Wey, no tengo efectos especiales, ah No se me ve nada ya ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá, y ahora Abres tú Nada, nada, nada Ese no, ese no Vámonos Tuvo que perder ayuda, eso no se vale, Orlando Ya le iba a pasar, pero el mapa estaba Me estaba limitando, no me dejaba comprar más de 10 perks Entonces no cuenta, ¿sabes? No cuenta No podía comprar Juggernaut Jugger Vamos pues Vamos pues Vamos pues Vamos pues Vamos Y lo pasamos Te amo Jugger, weycho Maldarrosa al menos Si vas a decir eso, viuda Verga Verga Una rosita al menos No, no, no No, no, no Si tiene un buen perk Porque cuando veo que están en donde se pone el... Lamento nada No Ah, no, el del copo de nieve debe ser ese, ¿no? Tiene que ser porque veo que se le ponen lentos cuando... Si Exacto, exactamente No salió nada Voy a comprar PHD también PHD Preparate Viendo rosas, sí Sí ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Hola, hola, hola Gaming, Spencer ¿Qué quieres? No, que estabas de fiesta Salí a cenar No, que estabas en la party Comprase, es pesado ¿Qué haces? No está renaldo, todo bien ¿Sí? Ese es el que te cura, Francisco Que te cura más rápido Cúrame, cúrame, cúrame Uy, qué sé No me lo puede curar Bueno, ya, ya no Never mind Uy, uy, uy No da nada, Gaming No da nada, Gaming No da nada, Gaming Gracias Gracias Muy amable Siempre prendes life Siempre ¿Qué te pareció el DMZ de MW3? Alan, no seas malo No confundas el MW3 Zombies Con el DMZ ese que estaba horrible Es un chiste, ¿no? El DMZ ese era una vasca, pa Tananan Tananan Mi parte favorita de DMZ Era cuando llegaba otro equipo Y nos mataba y perdíamos todo Cuando estamos haciendo las batallas finales Le hallamos todo el daño Llegaba otro equipo Nos mataba y se acabó Adiós GG Qué divertido Cuando quiere, abre Mira, mira lo que voy a abrir Pesado Ah, no, ya Ya tenía dos voltables Compré doble mejora Bueno, hago más daño, eh Está bien Está chido, me Valentín Le podemos mandar un saludo A otro amigo Que le decimos Jimmy, ayuda, ayuda Hola Gracias, Valentín Es que Frank Shute Tiene déficit de atención Entonces no se entera Cuando Cuando le atrapan Todos los zombies ¿No? Ajá Frank y... Ese perque que congela todo Ese es el mío El lamento, ¿verdad? Por eso, por eso Pero Es como raro Usted cree que los zombies Están un toque Pero realmente no Realmente no Realmente este Le dispara al zombie Se descongela Y le mete una verguisa Cuando harás life en YouTube Usted en YouTube Abrí Abrí, Frank Shute Come on, man Wonderfeast Y bórralo Y bórralo Mira Yo no voy a agarrar Cualquier vaina, eh Stronghold Si me sirve Stronghold Bueno, no Ya, voy a tirar Mientras ¿Se acabó? Sí Juger Vamos 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 Ay Ay, no 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 Revive Revive, tío Tengo el perque de campeón Entonces si me quedo quieto Voy a tener más vida, ¿verdad? Se supone, sí Pero quedarse aquí quietas ¡Cabum! Ve, aquí ya me dice Puedes llevar solo 10 perks Terrible Voy a ver qué suelta A ver qué suelta Terrible ¿Cómo era, Frank Shute? Esta escopeta es buena La S2 Jajaja Ahí en un Ahí en un En la de Chetus es buena Maxxamo Maxxamo Es buenísima Ahí lo matan de una vez Ya, ya abrí Ya abrí, tío Joder, qué puto perque Espérese, espérese Pero Oye, ya abrí Vente No, lo tenté Sorry ¿Cuántas distingos? Ah Sorry Y yo no voy a comprar pitcola Why? Ahí sí te ponen las pilas, viste No, no, no ¿Se parece una mosca o qué? Sí Aparece un enjambre ahí que Ataca a los zombies Pero No sé si lo que mata Creo que no No, como es lento No, como es lento Dios A mí fue una pelota de zombies Ahora Hay algo ahí Agarra esa de machine No, no, no Espera Perk, perk, perk Henry A ver si me da perk Pese a que tengo Sí, sí, sí Ahí está Órale, papu Modo crack Le voy a lo que hay Pero no lo agarre todavía Le voy a Voy a agarrar Oye Ahorita abrimos de una vez entonces O sea, agarramos a misa aquí Y le abrimos De una De una De una No, cuando quiera lo agarra, pa Sí Sí, porque tú con esa de machine Como que no Como que no te enteras Dale, pues Arranca, arranca, arranca Pesado De su boca solo salen críticas Arranca Ni se te ocurra tirar de caja Los vamos Pues, tiré de caja Uy, yo creo que Pakaponche Está arriba, French Abre, tío Abre Dime que sí está aquí Sí, aquí está, mira Pakaponche Pakaponche No lo puedo creer No lo puedo creer Gailil Vamos La Gailil No te preocupes Hay un Wonderfish Arriba también Bueno, había una manera De conseguir algo arriba Y cuando apunto La miras Yo tengo miedo Tengo terror Panic Yo sí tengo terror Está lleno de perks Yo tengo uno Sí, pero no tengo nada Clutch Ah, agarra eso Eso sí es clutch Ok Ok, ok, ok Calma, calma, calma El gaming si fuera La maldita cabra Ey, que transa gente Como están Ah, la Entonces soy un loser Dices Entonces soy un loser Dices Yo en un comentario La maldita cabra La maldita cabra Eso me suena a lo de Twitter De fútbol, ¿no? Sí, sí Por eso Cristiano la cabra Cristiano la cabra Cristiano la cabra Bessy la cabra Es la verdadera Uy, double points Ojo Ah, bueno Un double points ¿Qué? Un double points Se firma, güey Voy a meter doble pack a punch Pero déjeme a mí mejorar Ah, perdón Es que como estabas pelando Pensé que no ibas a mejorar Tengo 20 mil ahí Ah, ya va Que la comando Tres días para recargar, eh Cuidado Oh, perk, perk, perk Ah, es que el juego me odia Un perk que ni sé qué hace Y... Ahí está Ahí está Ahí está, para que no llores Déjeme Órale Órale, papu Qué buena, eh ¿Qué pasa, Kenneth? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Todo fino? La cabra Ya, ya Ya, güey Por favor, idiota Pinche penda Hay que usar doble pack a punch Es la única manera Abro Apro, vale 18 Espérame 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 Ahí se nos van regalando más perks, ¿no? Porque queremos tener los 50 Vale, Emilianito Bueno, o sea El título sí es verdad Porque dice con 51 perks Hay 51 perks Que los tenga Esa es la otra historia, ¿no? Pero de qué Hay 51 y 51 Epa, ¿qué salió aquí? Perk Luna ¿Qué te dio, Franky? No, no, no Ni lo conozco Luna Ahora sí, voy a abrir Es como una persona Aquí, una flecha En la flecha En la flecha En la flecha Ah, ni idea Ah, ni idea Ah, mirate Que top el perk Que hay arriba, ven Que se supone Que es speedcall Aquí, pero Ahí va a ir cambiando También, o sea Ya han speedcallado hasta el final Tenemos un perk Sí, speedcall hasta el final Aquí Bueno, aquí tienes La death machine Cuidado, eh Esta parte se va a poner Bien loca también Madres Hermanos, es que ya está Muchetado Un poquito Si se cubra adelante Yo cubro atrás Un poquito Pero me encantaría Speedcall, eh Te lo juro Me encantaría Tengo miedo Me encantaría Speedcall Me encantaría Gaming Ea es la meba Ok Chido ¿Por qué creen algunos Con las nachas, we? Pregunta seria Vamos Ya casi ¿Cuánto vale el final? 35, no? 35 caído Si íbamos al pasillo No pudiéramos aguantar ahí Al pasillo Ah, allá atrás Allá abrí Pero cuidado, eh No, pues que Lo veo peligroso ¿Qué salió ahí? Para mí Para mí, brody Está acá Está bien No, 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 no ¿Qué? Para el otro lado Es el mi lado Ay, qué oso Reinaldo, increíble Lo vamos a pasar ya Cuando llegaste Gracias Nos motivaste, Reinaldito Estuvo presente Historia moral de Reinaldo Reinaldo estuvo aquí Fue parte de la De la victoria Ah, voy a abrir ya Aunque bueno Podrías abrir tú mejor, French Para yo guardar el dinero Para pagar el final, ¿no? No me alcanza Open the fucking door, ye Tuco medio convirtió En las dos armas Ahí está Nice Ui Ah, bueno Que papayita Confirma, Frankie ¿Cuánto? 35 Vamos Se viene Increíble Muchachos Compra todo Pronóstico Que ganadores Que ganadores Wow Wow Gaming La tengo mojada Hoy llovió y se mojó la mochila Ah, qué bueno que Qué bueno Qué bueno que especificaste al final Esos comentarios de TikTok o YouTube De TikTok me suena Ah, ah, ok 35.000 Gente Pague eso Eh, agarran Primero Un placer Gracias por haber acompañado Muchachitos Hemos completado Esa torre Qué papaya Adiós O sea, qué se llamaba Qué papayita Amigo Ramiro Fue el top sugar daddy De este directo Con un montón de bombas nucleares Que lanzó Ya me hizo el mes La verdad Increíble Que dice San Valentín Qué lindo No, no, no Lo de Ramiro Lo de Ramiro fue brutal Y gracias a todo el mundo que apoyó También a los que mandaron rosita Los que donaron en YouTube Los quiero mucho Espero que les haya gustado Papus Nos vemos en la morada No, nos vemos mañana en la morada Eh Hoy Hoy ya no hay morada Porque son las 12 de la noche Francho 12 de la noche Mamma mía Pero es jueves Hoy es jueves, ¿no? Sí Hoy es jueves Los quiero mucho Mañana Volveremos a vernos Este mod está chido Pero la próxima vez Lo voy a probar A ver si me deja comprar Más de 10 perks ¿Ok? Gracias por el cariño Síganme en No, no sé qué iba a decir Chicos, gracias Nos vemos TikTok Cuídense Adiós Los quiero amigos de TikTok Me despido primero de ustedes Chao Una rosa Una rosa Una rosa Síganme en TikTok Chao Bye bye Faltaron los perks No cuenta Me dijo uno ahí Y amigos de YouTube Los quiero un montón Recordarles que tengo un canal Donde juego a otras vainas Es que por eso terminé en TikTok Porque ahí no puedo mostrar No tengo para controlar La pantalla Tengo un canal de variedad Por si les interesa Que se llama el Gaming Place Ok Si quieren ver otros jueguitos Pueden ir para allá Y listo Gracias muchachos Suscríbanse Activen la campanita Revienten ese botón de likes Y nos vemos mañana Porque ya hoy es muy tarde Para hacer Twitch Adiós Bye bye Gracias a todos los que apoyaron Y salió a Ramiro El Sugar Daddy